¡Gracias! Pero los pendejos lo escogieron, güey ¡Lo hicieron! Sabías que este... Bueno, pues es que la gente va a estar rara con los artistas ¿Sabías que Silvestre Stallone apoyó a Nosoz O'Neill para que sí sea gobernador de California para que ya dejara de sacar películas? Era, porque era su rival y dijo a que se dedica a otra cosa ¡Me caga ese pendejo! ¡Vete a ser gobernador y deja de hacer películas! En el documental de Nosoz O'Neill dice que le cagaba Silvestre, que los dos se cagaban, min cabrón Es que sí eran la antítesis el uno del otro Es que se medían todo, güey O sea, si uno mataba a 50 dudes en su película el otro mataba a 55 y así Sí Pero miren, a los Schwarzenegger sí Lo que pasa es que a los Schwarzenegger es más cagado le dio muy bien la comedia con mi regalo favorito, el de gemelos Él es más chistoso El regalo prometido, pero sí, entendemos ¿Qué dijo? Dijo el título en taiwanés, supongo Sí, tal vez No, bueno, el regalo prometido El presente El presente pedido El presente que sí quería No, porque de hecho en inglés es Jingle All The Way la película Dice mi mamá Pero Silvestre Stallone es mejor este actor serio Porque Rocky La uno Es muy buena No mames No mames Pero Chasenegger ¿Qué más puede hacer? De Mr. Frío Es drama puro I'll break the ice Sí No, o sea, también a su señora Y escudo Yo a la pierro Hey, what killed the dinosaurs? Exactamente como acaba de decir Panty Medias Javo A un lado de Pale Zoom Abajo, arriba, izquierda Arriba, derecha A su izquierda A mi derecha Mario X23 Y al otro lado David, DC y Ali En esto que es un Zeno Show con dislexia Oye, cuando estaba con los Oscars Y Arnold Schwarzenegger dijo que ese era su Batman Disco, pero ese no era su Batman ¿Ese no era su qué? No, no era su Batman No sé Su Batman era George Sí, su Batman era George Clooney Entonces A mi no me vengan a dar falsos datos Eso no era su Batman ¿A quién le había dicho que era su Batman? El Batman con besones Pues es que se va con Sí, ahí en esa Dicen Ah, ese es nuestro Batman Y yo así dije No es cierto El tuyo tiene Era la baticartera Tiene la baticartera Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito Es que sí se mamó Tienen las batipesoneras Güey ¿Por qué chingados Mr. Freeze Cuyo objetivo es congelar el mundo Hace pareja con Poison Ivy Cuyo objetivo es que todo esté lleno de plantas No, justamente sus objetivos están contrariamente O sea, no pueden pasar las dos Güey No puedes tener un planeta de hielo Y un planeta de plantas al mismo tiempo Y Mario Tienen que decidir Interesante Es lo que te preocupa Es lo que me preocupa Güey La verdad sí, güey Y a este por eso no podía No podía Hoy tenemos una dinámica muy padre Pero antes de empezar Antes de empezar ¿Qué pedo? ¿Qué ole con el tráiler de Deadpool? ¿Lo vieron? Mario No lo he visto Pero vi a mucha gente chillar No, esos músculos No, no pueden ser reales esos músculos Ah, ¿cómo no? Ay, señor Yo vi a puro macho heterosexual excitado Yo también Yo también Se me había olvidado lo bueno que es Hugh Jackman como Wolverine Me encantó escuchar de los dos Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go Eso los creo que Sonic también lo diga Ojalá Sonic haga un cameo En la película de Deadpool Este, oye Hay muchas cosas que el tráiler muestra Yo creí que el primero no iba a mostrar tantas cosas Pero sí Sí, se mamá Este es el segundo, de hecho, güey Y es la primera película que está íntimamente relacionada a algo Que ha hecho Marvel en su estúpida fase Sepa la verga Después de Endgame Porque hay muchas cosas de Loki Por lo menos O sea, de lo único que ha valido la pena De lo único que a la gente le ha gustado Ajá Nadie mencionó a este A todas las series de Marvel que no sea esta Las pelis tampoco Ay, perdón, Juanchi También estás ahí Los Eterna Soy el único fan de Juanchi, güey No Todavía no hay nada Pero sí este Sí se ha mostrado O sea, se muestra desde la TVA Hasta Muchas cosas La zona esta Como la zona donde La cabezona Donde este Donde este Como el botadero de los universos Sí Donde se pelea Loki con una Con una nube Sí Están peleando en ese En ese pedo Tengo muchas preguntas Y muchas inquietudes De De qué Qué pedo con ese Wolverine, ¿no? Porque también hay varios personajes Que De las películas de los X-Men De toda su historia Que ya han confirmado El sapo, por ejemplo Este Sí A Seizo El diablito rojo Sale del trailer Ajá, ese güey Este No, Nightcrawler se llama Y pues para saber O sea Si no van a ser como cameos O si Si se va a mencionar O sea, si se va a canonizar El universo X-Men Que además también es una Una saga de películas Que tampoco es muy Muy consistente Con su lore, ¿no? Pues No, no, no Siempre de hecho Supongo que en días del futuro pasado Iban a salvar al mundo Y luego Este Logan fue de Ups No lo hice Sí Hijo de Todo valió verga De todos modos La primera vez que yo vi Que dije Algo aquí está mal Es en la película de Orígenes Wolverine Donde sale Will I am Will yo soy Este Esa me gustó A mí también me gustaba Pero, o sea Si la ves Como un Me gustó cuando la vi Sí, ajá Si la ves como Como un El juego está chido El juego está chido El juego está bien Y si lo ves como un vato Y letrado No hay bronca Pero pues cuando te enteras Que ese Ryan Reynolds Hizo a ese Deadpool Dices Y no, esto sí estaba muy mal O sea, en su momento Lo disfruté Y estuvo Estuvo chispas Pero Pero si eres fan Del material original Sí está ofensivo En ese tiempo ¿Quién era fan de Deadpool? Exacto Sí, exacto Exacto Yo ni sabía Quién era No se lo topaba Pero no era fan Yo solo vi a un tipo Que se pescilla Igual que Spider-Man Pero no Y ese Spider-Man Sí, fue una época Donde Hollywood Sí odiaba Ryan Reynolds Sí Su mejor papelera Con esta Sandra Linterna verde Linterna verde Sandra Pujol No, pero sí Qué bueno La película se ve Se ve cabrona Y es la primera película Que digo Wow Sí tengo ganas De ver una película De Marvel Yo les recomiendo Amigos que nos están No lo teoricen tanto No se emocionen Porque no Luego nos rompen el corazón Que les rompen Así que Intenten olvidar Todo lo que quieran Y esperen Gorra nos compartió El tráiler En español latino Y hay un chiste Que no sé si se diga En el tráiler En inglés Ajá Pero en la parte Donde están hablando De la cocaine Este Así Entonces ¿Cómo lo podemos decir? Ah, es que acuérdate Que ya somos de Disney Pero ellos Ya conocen Todos esos términos Y en una Es como de Y si Sinalamos Sinalamos un muñeco Así que referencia Para un senillo Y yo soy como de No mames Hablaron Dijeron una frase De Frozen O sea, está peleando O sea, también a lo mejor Es como También era como Vamos a ser provocativos Pero pues ya tenemos Permiso de papá Desde la 2 Ya estaban de provocativos Porque Hay todo un chiste Recurrente en la 2 De Deadpool Que es el de Porque suena como Father 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 Did you meet me? Suena Y si hacemos un muñeco Y es todo Es el chiste Que se trae Deadpool Toda la película Es como de Pero en la otra Todavía no era de Disney Tienen el mismo tono Y mueren Por eso era gracioso Bueno, pero también Acuérdate que en la 2 Por ejemplo Cuando todavía era de Fox Y tenían como sus chistes Así de Wow Es una mansión muy grande Para que solo me encuentre Ustedes dos Es como si no nos alcanzara Para más cameos Me encanta eso Y está Y está Toda la clase Sí Y le cierra la puerta Y digo Nosotros no deberíamos De estar Se estrena Próximamente De ala Wow De Julio ¿No? Parecer que Julio 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 Ya mañana Julio Ya nada Sí Y ahora 25 de Julio Eso sí Este Taylor Swift Amigo Sacó un disco 30 canciones Amigos No solo sacaron un disco También Sacaron el mapa De todos los viajes Que hicieron sus aviones Ah, está buenísimo De su gira, ¿no? De su gira ¡Qué mapa! Wow Me encanta Cómo ella se la pasa En el centro De Estados Unidos Pero es como De va a otro Y se regresa Debe ser un pinche avión Ultra cómodo Si no 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 Concibo Las ganas De estar arriba De un avión Tanto tiempo Su pinche casa Ese ya Sí Pero si está bueno El álbum O no ¿Me hace Mario? No sé Es lo que iba a decir No le gustó No le gustó Por lo que Escuché Según Este Mis responsables Corresponsables Mis corresponsables Que fueron a hacer su investigación Yo apenas lo estaba escuchando Nunca he sido fan de Taylor Pero es como de Ah, está bien Y luego escuché Que a la crítica No le gustó tanto Que le dieron un 7.6 ¿Cómo le pusieron? El departamento De los poetas torturados Creo se llamaron Ándale Ándale Así le pusieron Creo que algo Tiene que ver con Justamente La de Robbie Williams La de Rock DJ La película De la sociedad De los poetas Ah, ya Sí 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 Y pues nada Le dieron un 7.6 Este La gente Está ahí Es que no les gustó Tanto Ahora ¿Cómo calificas? Digo 7.6 Para 30 canciones Significa que Más de la mayoría Está chida Eso en teoría Es un 10 Porque la mujer Trabajó de más Exacto Yo sé Si hubiera dado 12 canciones Eso hubiera un 10 Promedio Sí Yo Yo De más Tal vez algunas No fueron del gusto Es que de que les revinta La tacha Algunos artistas Y dicen Ahora Este año Voy a sacar dos discos Este año Voy a sacar un disco doble Es como de Tranquilo Ya Ya nuestra generación No tiene tanto Poder de retención Como para un disco Tan largo O sea En teoría Cuánto durará Esa madre Como dos horas y media Si te lo quieres Chutar completo Yo creo Hay que ser como Cortas las canciones Hoy en día Los discos Como de 9 10 canciones Se me hace decente Que son como 40 minutos O sea 40 minutos Dedicarse al escuchar Un disco Se me hace bastante Saludable Ya O sea Yo creo que El último disco Que yo me chutaba Completo De principio a fin Era el Random Access Memories De Daft Punk Doble Que me lo echaba Porque trabajaba Al otro lado De la ciudad Entonces Ese disco Me duraba Todo el viaje Entonces ya iba Llegando Al trabajo Y ya se iba acabando El disco Entonces era como O sea No el disco Que yo llevo Ahora un Dixman Pero o sea El álbum Completo En mi iPhone Sí, sí, sí Claro Ya iba llegando Al final Para cuando yo Llegando a mi trabajo ¿Ya? Pues ya no quiere Los fans ya no quieren Que a Taylor La produzca Jack Antonoff El destripador Sin que todas las Canciones Suenan igual Y no son felices Pobre Taylor Pobre Taylor ¿El problema es el productor? Al parecer el problema Sí Pobre Taylor Tendrá que Limpiar su carita Con unos cuantos Dolarucos Y seguir adelante Porque ya compraste El álbum Y ya lo escuchaste Sí, sí, sí Sí, seguramente Ya vendió Un chingo Sí ¿Cuánto ganarán De Spotify? O sea Nada más De reproducciones Depende También si eres Un artista Bien masivo Es que son personas Siendo Taylor Swift Sí, debe estar Muy, muy, muy Porque ahora Sí llegó a ser la queja Que llegó a tener Este Tom York De Radiohead En un momento Que por eso No estaba su música En Spotify Porque estaba en contra De todas las De las prácticas Con las que abrió Spotify Para los artistas Y fue más Más rápido Que un hablador Que un cojo Ya ahorita Radiohead Ya está en Spotify Pero es porque Yo creo que llegaron A un acuerdo Monetario Ya tiene su This is Radiohead En Spotify Exacto Esa es cúspide Sabes que la armaste Cuando tienes tu This is Y tu nombre Ya ahí This is Esparta This is Party Navidad This is Just This is Just Hablando de De chismes mexas Acabo de pasar Mi único momento En el que la gentificación Estuvo cool Porque hubo una coreanita Que yo sigo en TikTok Que ella Como que se metió Chismes de No, no, no Es una morada Americana Que se subía Como los chismes De Ah, pues es que Estos están pasando En Corea Y eran como Dramas cagados Y de pronto Así La rompió Porque sacó a la luz Todo el drama Ya antiguo De la Parándula mexicana De Carla Panini Y de las Lavanderas Ah, yo también Me aventé ese chisme Yo siempre supe Yo siempre supe Nunca creí Yo siempre supe Que había un drama Con ese pedo De Panini Y no sé qué La verdad es que Siempre me mantuve Al margen Porque no son cosas Que este Panini Deja ahí Que este No eran cosas Que yo frecuentara Pero hace poco Vi la entrevista De Jordi Al perro Guarumo Bueno A la persona Abajo de la botarga Del perro Guarumo De Guerra de Chistes Que estaba Creo casado Con Con Carla Panini Y ese vato Fue el que me puso Él fue Ahí fue donde encontré Mi contexto Y ella fue A la verga Ni Judas Ni Judas Dijera la verdad Para quejera que esa era la verdad No, no Es que yo no Yo no me sabía el chisme No dijo la verdad O sea, nada más contó Qué pasó con quién No sé qué Dijo No, yo estoy bien Con todas las personas Pero pues sí Pasó esta situación Y yo no voy a decir Si está bien o mal Pero pasó Tomás Si estuvo bien Si estuvo mal Si estuvo mal Está muy cabroso Para los que no sepan Como yo Hubo Había dos amigas Que hacían como un show Juntas Y de repente Este Una hace casa Este A esta persona Le Este Le diagnostican Un cáncer Bien rudo Y la otra dice Híjole amigas Mamó la vida contigo Me quedo con tu güey Antes de que empieces A repartir tus cosas Yo me quedo con tu güey Pero que hasta tienen Este show Porque estaban dando Un show en vivo No, sí Pero Es como Te lo resumo así Nomás Pero se supone Que entre las cosas De Chimel Justamente Había un show en vivo En el que ellas estaban Las dos Era el show de las lavanderas Y que justo en ese show Salió la morra Y fue como de No, pues primero Que nada Les vamos a decir Que pues vamos a cancelar El show Y que Aquí Independientemente De lo que pasó Quiero que sepan Que yo perdono a Carla Y que no pasa nada No importa lo que ella me ha hecho Yo la perdono Y es como O sea, básicamente Es la manera diplomática De decir Esta vieja se pasó Se pasó de la Se lo dijo Todo su público Y luego fue como Todas las cosas Y estuvo bien picante Y yo Sinceramente Yo ni sabía que pedo Yo sabía que la gente Le cagaba a Carla Panini No sabía por qué Y ahora ya sé por qué Yo también, justo Ajá Pero Aparte es chistoso Ver a los gringos O así todos Diciendo No ma, qué chingados Es Carla Panini Pero ya me caga Y todos Hasta donde nos aventó Javier, eh Sí, yo dije Abrió la caja De chisme Pandora Sí La saqué Qué bien que los gringos Aprovechen su último año Que tienen de TikTok Para Para Ah, ya no se No oyeron Ya oficialmente Pasó una ley En Estados Unidos Ay, qué bueno Que le da A A A A ¿Cómo se llama? ¿Pitudo? ¿Pitudo? No, a la compañía madre de TikTok Que es la versión china Tienen nueve meses Para vender TikTok A un inversionista americano De lo contrario Van a banear la aplicación Eh, para siempre De Estados Unidos ¿Y cómo va su primer? Sí De ahí Mario Ya empezó a ver así De a ver ¿Qué hay en TikTok? Chile, qué bueno, güey Pinche plataforma fea Ah, no digas mamadas, güey Ah, sí, güey Se tenía que decir Y se dijo Pinche situación estúpida, güey Pinche situación de mierda, güey Por su culpa Por su culpa La gente no puede prestar atención Más de cinco minutos, güey Al Chile Al Chile Claro que sí, güey Al Chile sí Yo bajé TikTok Nada más Nada más por Javier Y Javier ya nos abandonó La gente La gente Se quedaba tanto aquí, güey Y prestaba tan poquita atención Al contenido Que ahora Está volviendo el boom De contenidos largos Porque la gente Se hartó Ay, me cago así O sea, ahora Ahora las creadoras De ese contenido Mira Sí Sí Y no Porque No de diez minutos Sino ya de una hora Una de las cosas Que sí win Al formato de TikTok Es de que también Muchas veces Que yo Yo antes Cuando necesitaba saber algo Me iba a YouTube Y buscaba un tutorial Regularmente Un tutorial De ocho minutos Por un árabe Con mal micrófono O algo así Un niño árabe De mal micrófono Pero ahora Busco un TikTok Y en treinta segundos Y en treinta segundos Ya sé cómo bajarle la opacidad A un video En Da Vinci A veces no les puedes poner Uno punto cinco De velocidad Sí, Mario Cuando tienes tu teléfono Si le picas En la parte izquierda Donde no hay botones Y lo mantienes Y lo mantienes ahí En el TikTok No sabía esto Ya valió Madres Otras diez horas De Mario ahí Ya ves Eso te hace TikTok Por cierto Que por un lado Vale Por culpito Eso La gente que sube videos En TikTok De más de un minuto Se puede ir al infierno Te hablo a ti La gente que sube videos En partes Vean Nos vemos en la parte dos A chinga tu cola Güey Ahí nació Los hijos de cola La segunda parte Está en Instagram Vas a subir No hay ni madres No Exacto Mi contenido favorito Últimamente Es este Las historias de Reddit Con el niño Ya con una partida De Minecraft Te digo Pero me cagan Se pone bien picante La historia Y dicen Oye en la parte dos Y no existe la parte dos Güey Yo de No Eso es horrible No existe la historia de Reddit Un poco Güey Y sabes que es lo que más me aputa Gracias a ellos Nació el Qué personaje eres Según tu signo Güey Nunca ponen Géminis Nunca ponen Géminis No mames Busco el parte La parte Donde está Géminis No hay Porque que quede aquí Busco un problema muy personal Porque que quede aquí Este La constancia De que Palesum Este Le mama la astrología A mí Qué personaje de Game of Thrones Soy No Sí güey Siempre es como Leo Este Jon Snow Y todos puros Bien cabrones Cáncer Y el pinche Jodor Güey Así va No sé Jodor es cabrón Pero Pero este En Xenomenoiden No hablamos de Game of Thrones No hablamos Este ¿Por qué no? Que me caiga Regresando a ti ¿Recuerdan que me recomendaron Una serie La semana pasada? No No me acuerdo Pero me recomendaron una Y me valió verga Me puse a ver Game of Thrones Eso Y ahora Y ahora estoy muy triste De mierda Esto Nunca lo había visto Apenas Ah genial Voy a la temporada 4 Pobrecito Ahorita todavía estás Este Todavía estás en la parte Del romance De las salidas Es el El sexo duro Es como Homemaking Mother Siempre lo voy a decir Compara Game of Thrones Con esa mamada Está bien Está bien Comparalo con lo que Está malo Pero toda la demás Pero ya no le digan No le digan Que lo Madre Que lo siga viendo Pale Y que eventualmente Como Que nos vaya dando updates Como Paolo Con Este The Walking Dead ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Esa es mi intriga ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Hasta ahorita Es Dios Le pregunté A Pale Es que Ahorita está muy padre Hace mucho que no me picaba Con una serie Sí Y hace mucho que no le ponía Pausa A una serie Para encabronarme Para quedarme así Enojado Viendo a la tele Con la cara Con la cara de Joffrey Así en primer plazo De chamaco Meado Es que La manera Ese cabrón es muy bueno En su papel La manera Yo la estoy La estoy viendo doblada Es muy bueno Pero Pero Los gestos que hace La manera en la que se para Hasta la manera en la que se siente El hijo de la verga Es como de Todo Un madrazo Es que Es que Ese güey Es el fofo El fofo El fofo no bautista Güey Pero antes También su mamá Hubo odio a su mamá Es la representación De lo que odio Literalmente podría decir Que ojalá Y chinga su madre Sí Pues ahora sí Qué chinga su madre Entonces TikTok se va Bueno vamos a ver Qué pasa Es muy probable Que sí lo terminen baneando No sé No sé si los chinos Se avientan Ya al decir Pues ya sí Nos la van a quitar Pues que se la vendan A los pinches Este gringo Americanos Su versión americana No creo Porque pues también No sé Qué implica La parte de Estados Unidos Se la vende Estados Unidos O sería toda la versión Internacional de Estados Unidos Que sería una mega mamada Pero pues veamos Qué va a pasar Porque sí está Está pesado Ok Y ahora sí Ya vamos a entrar A la parte De la dinámica Las noticias De la semana De videojuegos Porque sí hubo Nada de cierta Javi Y su cara de hijo De la verga Bueno Sí pero yo creo Que al final Porque estas semanas Se estrenaron juegazos ¿En serio? Pero no los hemos jugado Estelar Blade Le dieron me mocha Estelar Blade Y Sandland ¿Qué voy a jugar yo? Sandland Le dieron me mocha Yo solo voy a decir Spandex Voy a jugar Spandex De game Voy a jugar Spandex El juego Este gorra Subió una historia Tal vez lo recuerden Por la temporada 3 Del Ceno Show Diciendo No mal La localización Está bien cabrona Y yo Ah sí La localización Claro Todos Van a jugar Por el doblaje Objetivamente Se ve bueno La verdad Sí también me dan ganas De jugarlo Pero todavía estamos lejos ¿Y qué tal Sandland? No lo he jugado Pero se ve bonito Se ve bonito O sea me gustó mucho El anime Tengo ganas de leer El manga Ya le eché el ojo A un model kit Bien cabrón Del tanquecito Este Y pues el videojuego Los últimos capítulos Salieron de sangre Pues Este La estoy viendo Apenas Todavía Ah ok Si estás viéndolo Todavía 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 no acaba Es que además Ahorita me entró Todo esto cayó En un rush De cosas Que es como Tienes que ver O sea tengo que ver La temporada 2 De Spy Family Este Ya voy en los últimos 10 capítulos Que subieron a Netflix De One Piece O sea ya voy en el 510 Dios O sea llevo La última vez que platicamos De que estaba viendo One Piece Ya le dije a Mario Que ya había pasado El capítulo 400 Ahorita ya voy en el 500 Amigos Es verdad Después del 400 Es la Es la Caída en la montaña rusa Por la velocidad Que uno agarra Este No lo vale Fall Out No lo vale Pues Este Y así varias cositas Y pues también tengo esa Y ahora Canucle este Sí claro Es que ese es el pedo Cuando hay tantas series Pero está en puto Pero yo les puedo Digo que Prestar tu contraseña Prestar la clave Pero voy a tener que Borrar mi contraseña De Halo Híjole pues sí Pues pasa el plan primero Es que esa es la cosa Ya está Ah si es cierto Ya me la habías pasado Si es cierto En el mundo donde tienes A Fallout Tienes A A la serie de Knuckles Realmente sigues Y Shogun Y todo eso Las ganas de decir Uf Ahorita me voy a sentar A ver Halo Yo sé Disminuyen mucho Bueno Halo ya era para En su tiempo No había ni madres No pues es que no Es que Si se siente Cuando sale Cuando te lo pasan Cuando lo ponen en la boca Te lo comes No cuando Tres meses después No güey Estaba todo hediondo Estaba muy hediondo Güey La neta Ese güey No sabe Ah güey Mejor vean Ese güey sigue jugando Smash Si Y me encanta Güey Eso es cuando yo soy más feliz Cada quien escoge su veneno Güey En otras noticias Trash Tastes Nuestros amigos Homónimos De Varios países Viviendo en Japón Nos hablaron Y nos dijeron Amigos Necesitamos contenido Localizado A Latinoamérica Y Nos dijeron Ahí les va una dinámica Voy a hablar con Con Javi Y pues tenemos ¿Qué Javi? Para que no te me duermas Este Pues bueno A mí se me había ocurrido Estamos fusilando Esta mecánica No 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 Nos llamaron Nos llamaron Ah nos la fusilamos Tampoco ya son los inventores Del papelito El papelito Se llama el juego Papel Aquí el deal De lo que vamos a hacer Es que vamos a leer Un statement Cada quien Bueno vamos a escoger Uno de esta Esta paletita De Demacurando Y el objetivo Es que Voy a leer Este statement Y ustedes van a decir Si ustedes están De acuerdo con él Si están en contra De lo que dice O si están En medio Si Si es este Más o menos Dependiendo cuál es su opinión Y de ahí vamos Podemos platicar Y todo esto Entonces Todos aportamos Para esa lista Menos Pale y Mario Que no nos pelaron O sea no todos Están chingados Lo siento A ver Ahí va el primer tema Mario lo va a poner Ahí en grande Yo no lo estoy editando Esto Pues ahora lo vas a editar David David lo va a hacer De su sonrisa El statement es La mayoría de los remakes Son superiores A su versión Original Bueno mira El hecho de Tenemos que contestar Al mismo tiempo No no Bueno Piénsenlo tantito Ya que lo tengan Nada más ahí Nada más todos Decimos al mismo tiempo ¿Qué opinamos? O sea Estamos hablando De que si hay uno Que otro que está culero Como el de Barlow Pero en general La existencia Del nuevo remake Hace que Ok ya está Esta versión Ya no tengo por qué regresar Un remake No un remaster Un remaster Un remake Un remake Un remake En este caso Es específicamente De un remake Ok Si no el remaster Que nada más es como Ah ese es el mismo Pero más Lo pulimos Esto no Esto pero a mil ochenta Por remake Nos referimos Que lo pulieron Tiene Vamos a poner muchas comillas Porque con Nintendo Esto es gris Tenemos gráficos actualizados Estos son remasters No 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 Pero aparte le agregas contenido Que es lo principal Son remakes Que es la versión original Y le agregas No pero remake Remake sería Digamos El Zelda Es que esa pregunta Venía mal Desde el origen Siempre viene Siempre parece Así va Así va El ejemplo Más claro Es el Zelda Link's Awakening De Switch Es remake El Zelda Twilight Princess De Wii U HD Es remaster Porque nada más Lo pulieron A fuerza métrica Eso es el ejemplo Link's Awakening ¿Qué es un remake? Es un remake Está hecho desde cero Usamos esa métrica Un remake Que es hecho desde cero O sea que cambiaron Todo el estilo gráfico Cambiaron las dinámicas Cambiaron Resident Evil 2 remake Es diferente a Resident Evil 2 HD Final Fantasy Y 7 Rebirth Y el otro Ajá Ese es un remake Ajá Literal Usamos esa Usamos la métrica Que dijo Mario Yo opino que sí Ya ¿Dóminas que sí? David Yo digo Yo me quedo neutral Neutral Porque El que le hagan un remake A un juego No te garantiza Absolutamente nada Depende quién lo haga No la mayoría De los que has jugado No la mayoría De remakes Vale ¿Tú qué opinas? Es que creo que yo conozco Yo creo que yo conozco La mitad de los remakes buenos Y mitad de los remakes malos O sea yo no siento Que la balanza Esté tirada a un lugar A ver dime uno malo Un remake malo Este Yo conozco Pues Resident 3 Es un remake malo ¿Qué pasó? Me vino a la mente A mí también Este Que tenga fresco El Stainer es la mayoría Que tenga fresco ahorita El Stainer es la mayoría O sea y es que también Depende mucho De qué De qué es lo que tú Valorabas Del material original O sea también Cuando salió Mario RPG Hay mucha gente Que es del Del OG Que dice No El original Está muy bonito Les quedó muy bonito El remake Pero Me sigo quedando Con el Con el original Por ciertas cositas Ciertos detalles Que hay En los de Pikmin Igual ahorita Que ya también están Las versiones HD Pues también hay gente Que se queda Con los originales Por detalles Como de que Había una pila Duracell O este Cositas como de Derechos de autor Que pues ya no pueden existir Este Pues además de que Cuando Yo soy más a favor Del producto original Porque pues era como El crisol Del concepto ¿No? Y el remake Como que ya siento Que más bien Está homenajeando A algo que ya estaba Ok Ahí lo voy a dejar Ok 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 vale Es no Yo digo que si Yo digo que si La mayoría son superiores Ok Yo fíjate que en ese caso Yo creo que estoy Aunque me duela Yo también estoy un poquito De acuerdo Yo creo que si Porque No solo es que Como es una industria Que ha estado evolucionando Mucho También hay ciertas cosas Que se quedan En las versiones pasadas Que ya La verdad Son obsoletas ¿No? Desde controles Que por ejemplo Obviamente no sé Si esto aplique tanto Por ejemplo A Metroid Prime Porque no sé En qué categoría Lo ponemos Como remaster No remaster Ajá Remaster Pero aún así Con el hecho De que empiezan A cambiar Como de Oye es que Este sistema De controles Que en ese momento Era como experimental Ya sabemos Cómo hacerlo bien Lo actualizamos Y ahora es una experiencia Que obviamente Si yo agarrara El Metroid Prime original Diría Ah no mames Está medio Que bueno Si la línea Puede estar muy gris Pero O sea como que Si se alcanza Determinar Cuando si es remake O remaster Si claro Hay juegos Que si tachan Mario RPG Perdón Es remake O remaster Si es remake Porque te digo Un remake Es que viene Desde cero Y cambiaron Hasta los gráficos O sea que si es algo Muy diferente A su versión original El Metroid Es remaster Porque pulieron No se sabe Muy bonito Y aunque agregaron Ya que puedes usar Este Los controles Que pues obviamente En el Gamecube No podía Sigue siendo un remaster Que nada más Lo cubriendo Si 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 El remake Se están sacando Este Polígonos De donde no había Es que está complicado Y un remake Sería Por ejemplo Mario Kart 8 Mario Kart 8 Deluxe Que es Remaster No 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 Es que ahí es Ajá Es un remaster Remake o port Eso es un port Y porque tiene Nuevo contenido Entonces Eso es un port Con DLC Todo es un port Que lo pone Nuevo contenido Es como cuando Salió este Brock The Wild Al mismo tiempo En Wii U y en Switch Pero cuando salió En Switch Que es un port GoldenEye Le ponen DLC GoldenEye ¿Qué es eso? Es un port Porque llegó Pero tiene juego en línea Es un port Pero tiene juego en línea Es un port Y tiene mejores gráficas Ya no importa El tinto era el remake Entonces es complicado No porque el remake Es que me hagas De ese tono Haga así Pero son válidas Empezamos bien Yo digo que sí Por eso Por eso Pá le dijo que sí Porque ves Está confundido todavía No Es que son Ya catalogar Hasta catalogar juegos Es bien difícil Ahora Pero yo digo que sí Porque la gran mayoría De remakes Que he jugado Como Yatespace Como Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus Demon's Souls Que si bien Estos últimos dos No agregan nada A la experiencia Y es así Pulcro Tal cual es Son mejoras gráficas Mejoras de sonido Mejoras de control Y así Entonces yo creo que el remake Y la gran mayoría Sí son mejores Y por ejemplo Nada más para soltar Un ejemplo culero Pero pues ahí está Ni pedo De Last of Us Que ya hay como Catorce versiones Así que cada dos años Sacan el mismo Ya a estas alturas Dices Wey para qué probar el original Si sea el último Vamos a agarrar el último Es que también Ese es un mal ¿Quién tiene un Play 3? ¿Quién tiene un Play 3? ¿Quién tiene un Play 3 ahorita? Es que este también es un mal O sea El hecho de que le hagan Tantos remakes Remaster Y ricosas A juegos Como que también Aportan mucho A este pedo Como de ir sepultando El material original O sea En Final Fantasy Siento que se pueden Manejar en paralelo O sea Si juegas el remake Pero también Sigues jugando el original Y sientes como que Si son parte de algo Pero que Historias diferentes Es que 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 si tiene que ver Con el original Pero a la vez No es el original Pero no es el original Sí Sí A eso me refiero En el caso de The Last of Us Como dice este Javi O sea Yo con mi Play 5 Que puedo jugar el The Last of Us 1 Este Que se llama Part 1 En 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 Playstation 5 Yo porque Me conseguiría un Play 3 Para jugar la versión original O sea No hay ni un solo valor Que agregue El jugar El The Last of Us original De Play 3 Nada Claro Tal vez solamente Habrán casos muy específicos Como juegos Que hayan sido Concibidos en Consolas muy raras Como el Wii O el Play O el 3DS O un Nintendo DS Que la manera en la que estaba El hardware Es muy específica De Asuka Que se jugaba chido esto Los del 10 Los del 3DS Hay tal vez un remake Que es más difícil Que lo adaptan Pero no No funciona De la manera Que estaba Originalmente pensado Con motion controls Con dos pantallas Al mismo tiempo Entonces Yo ahorita Que jugué los Final Fantasy Justamente Jugué su Como Ya vienen desde 1940 Ya tienen diferentes versiones En general Son Remasters O versiones mejoradas Trácticamente Nada más Pero si era Investigar así Investigar así En wiki Cual versión Era como De Ah ok Esta versión Es un port De la versión De Game Boy Advance Que es un remaster De la versión Original Tal tal Entonces era Como elegir Cual era Como la versión Definitiva O sea Cual era la que Ya venía Más pulida Porque tal vez La versión de Nintendo Es muy bonita Tal vez También es muy viejita Y es que Por eso Por eso Mi pregunta Por eso Mi respuesta Por eso Mi respuesta Había sido Ni sí Ni no Porque justamente También el caso De los Final Fantasy Es bien específico De que no necesariamente Están cambiando todo el juego Si llega como A la categoría De remake Pero si Hace que se vea Más bonito Los que salieron Para PSP Por ejemplo Pero es que Es bien difícil Porque luego Las empresas Son tan estúpidas Por ejemplo Atlus Atlus Con sus personas Luego hay Por ejemplo La versión Golden De Persona 4 De que Se quedó en Vita Y estuvo atrapada En Vita Durante años Y después Hicieron un No sé si un port Un remaster Para Xbox Y después Se fue A Steam Y fue un desmadre Gravity Rush También Gravity Rush Que también Se supone Que es un remaster Para Play 4 Que desmadre Entonces Está difícil Pero la mayoría Si son buenos La mayoría Está buena Ok Ok va Se empezó chido Empezó chido esto Vamos al siguiente Statement Vamos a ver No quiero nada Tres horas aquí Ok Las comunidades De juegos competitivos Son las más Tóxicas Sí Dice Grey Pregunta Que sigue Está delano Porque yo soy Una persona Muy tóxica En Smash Yo soy Yo me odio Yo soy el problema Yo soy el problema Ya No ya Mario Ya me arrepiento De lo que le hice No todo el tiempo A veces me siento Muy bien con eso Pero Luego si me siento mal De lo que le hice a Mario Entonces Está terrible Ok Ese fue uno fácil Ese fue uno Vamos al siguiente Un flácil De flácido De flácido Como este comentario La pizza con piña Es asquerosa Totalmente de acuerdo Guau Desacuerdo total Y así se rompió Y así se rompió Y así se rompió Les gusta Pues que puteado Pues que puteado Tiene Que puteado Tiene su paladar Está bien Por eso sigue existiendo Tú Mario ¿Qué opinas? O sea Tengo miedo De aparecer aquí Tengo miedo No seas tibio Órale Mi pinche tibio Soy el único Que no le gusta La pizza con piña Guau Si Es también el único Ya hay que dejar De fingir De que es una persona Normal Mario A mí no me molesta Yo antes pedía Cuando era más niño Pedía mucho pizza De piña De hawaiana Pero acuérdense También de niños Comíamos huevito con katsun A todos le ponemos katsun Te molesta El huevito con katsun Te molesta Te molesta David Me intriga nada más David Empieza a notar muchos Guau Es tremendo Podriste haber dicho Ya de niños Comíamos tierra Pocos Pues si mira Huevito con katsun Tierra Mocos Y pizza con piña Ahí está Guau Guau ¿De niño comías pizza con piña David de casualidad O siempre he sido como algo No me gusta la piña No me gusta la piña Y también enguisados Enguisados O sea más dulce Pero si fuera pizza con durazno Por ejemplo No tampoco Es que hija No 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 Es que hay sabores que simplemente son difíciles No te gusta la piña No me gusta la piña Me gusta mucho la pizza Soy catador de pizzas Pues no de pizza A ver Pero ¿Qué tal una cereza? ¿En la pizza? En la pizza Pues Estaría renuente Pero la probaría He comido O sea Si tengo hambre Y me llegas Una pinche pizza culera Puteada Vomitiva De Haguayana ¿Cómo? O sea Tampoco es como De que yo no la coma Pero pues si digo Híjole Habiendo tantos sabores Escogieron la de con piña Hay una historia de eso Porque creo Creo que una vez Por trolearme o algo así Dijo algo de que Ay sí Yo piña O algo así Yo pedí la pizza Y estábamos grabando Sin o menos Dijo algo de Pizza con piña Yo pedí pizza con piña Y cuando llegó Oh tú me gustas O sea Yo fui Yo fui sarcástico Y Mario dijo Ok Le mama la piña Anotado mi capitán Yo quiero pizza con piña Te pido tu pizza con piña A mí me gusta Ese fue el día Que le spoileé Naruto a este güey También Ese fue el peor día De su vida No mames Y esos son tus amigos Mis mejores amigos Los mejores de ellos Sí Sí Ya ando viendo a Naruto Y se distrae Ay no mames Espérate Espérate Me caga Ya Sigue con tus mamadas De spoiler Ay no No Lamenté No mames Me trajeron pizza con piña Qué culero Y en eso volteo Yo también ando viendo Naruto En qué parte vas Hoy cuando se muere X personaje Y el qué Puta madre No sé si le arruiné Ese fue el peor día De la vida de David Vamos al siguiente Vamos al siguiente Vamos al siguiente Bueno qué triste Qué triste Oremos Oremos Ok Cada vez es menos relevante El cambio generacional En las consolas Yo vengo Yo vengo mame y mame Desde que salió el play 5 De que era bien innecesario Que pasara O sea Ahorita que estamos diciendo Lo de Sandland También les dije Que lo iba a jugar Porque esa madre va a salir En play 4 Siguen saliendo juegos En estreno Para play 4 ¿Cuántos años llevamos De play 5? ¿Cuatro ya? Cuatro Porque salieron el 2020 Pero siguieron saliendo Juegos de PC Vita A un Casi casi Antes de que saliera El play 5 ¿Juegos grandes? No Ya eran cositas Ya eran cositas Y este es uno Del Wii también papi Del Wii también Ay, del Wii Fue Just Dance Fue Just Dance Fue Ubisoft No digas mamadas Ubisoft Ubisoft Sale hasta En el pinche Dreamcast Diosdance Salió para Wii Todavía en el 2022 Diosdance Ajá Solo bailo Regresando al tema Sí, ya no se siente Que O sea, porque ahorita ¿Qué? Apenas está agarrando Bueno el play 5 El Xbox Series X Y ya es como de Ya está Hay noticias del play 6 Es como Vete al diablo Pues es que Al chile Los cambios generacionales Te tienen que ofrecer Algo más O sea, en un principio Era el tema gráfico Que cuando pasamos De las experiencias 2D Al 3D Pues ahí fue el salto ¿No? Y era como de No mames Mario Bros Ahora es 3D ¿Qué pedo? Luego ya fue como de No mames El 3D se puede ver Todavía más cabrón En el Playstation Luego ya era Ahí como la guerrita Luego de que Entra el internet En la ecuación Que los gráficos Se ven más pinches Realistas en el Play 3 Este 360 Este El Wii Nadie lo menciona El Wii El Wii estaba perro Pero tenía Estaba muy ocupado Peleándose con el Wii Y tenía Exacto Exacto Y tenía su propio Tenía su propio Guímico O sea En cuanto a la historia De Nintendo Siempre ha sido como Te vamos a ofrecer Esto nuevo En el 3DS Era como de Es el 10 Pero ahora tiene Esta madre De que se puede ver En 3D Y de que incluso Vas a poder jugar Ocarina of Time Portátil Y si hubo una mejora De gráfica Teníamos un 10 Que estaba muy chido Pero que Lo máximo que hacía Eran cosas 2D Y de veces El 3D Eso se veía muy pitero Y llega el 3D Y saca el 3DS Y si tienes Como Ah ok El primer juego Que fue el Kirikaros Ajá Eran esos Kirikaros Pero si se veían Bastante bien O sea Ya se veía más pulido En tu consolita Era un pinche Bullet Hell Y que tu consolita Lo estaba corriendo Si A ver Yo creo que Lo que pasa es que Y ahorita ya no O sea El Play Series X Y Play 5 Que ofrecieron Estatus Estatus Velocidad de carga Y velocidad de carga Es que si Por lo largo ¿Cuándo? 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 Yo estoy Este En la mitad Porque efectivamente Si es cierto Que ya vamos Muy avanzados Y si Todavía nos Se nota muy raro De que la diferencia Por lo menos Que antes te vendían Como dijeron Los gráficos Todo eso No se nota tan fuerte Porque la gran propuesta De esta generación Eran los Este Los discos De estados sólidos O sea Justamente Ya la idea De tener tu SSD De que tenga mucho poder De procesamiento Las pantallas De carga Súper rápidas Que si es una mejora Palpable O sea Por ejemplo Mario cuando me vio Steamé a Resident Evil 8 Y decía No mames Este pendejo anda Pensando niveles Como si nada Pero también Está bien triste Que ya no puedes ver Spider-Man Paseándose en el metro Pobre La neta Los extraño De una manera Muy rara Sí Yo no No las extraño No porque yo me extraño Yo creo que Hubo muchas veces En Horizon Que mientras esperaba Que cargaba Yo estaba en el Instagram Dejaba de jugar Por estar viendo En Instagram Y ahí lo ve así Verga Ya me entumí Y en cambio En Sonic Yo creo que Me desesperaría Un chingo más Si cada vez Que me muero Tardará 10 segundos O más de 10 segundos En cargar Yo creo que En ese En ese aspecto Creo que la Que la nueva generación Sí trae como Un aporte Bueno Pero el problema Es de que No es suficiente Para justificar La inversión Que es para un jugador Es decir Oye wey Sabes que Es que este es el Cambia todas sus cosas Y es por eso Que la gente Ha sido un cambio Muy lento O sea hay gente Que como yo Lo compró Dio a uno Porque no tenía Play 4 Pero David Tiene un Play 4 En perfecto estado Pues él no ha tenido La urgencia Y aunque yo estoy En desacuerdo Porque se han salido Juegos que han sido Muy buenos Para esta generación Como Helldivers Este La nueva generación Sí estaba probando Helldivers 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 No cuenta No cuenta Sí porque en realidad Es como La nueva generación Es Cider-Man 2 Y ella también Estela Blay También va a salir Para no No es así No El Play 4 No soporta El poder del Espander Ándale Y a lo mejor Por ahí va Por ahí va El tema De la Next Gen Bueno que si se venía Mencionando mucho El tema de esto De los reflejos Como más realistas Y esas mamadas Pues ahí Ahí podemos ver Ya Posibles Juegos Que si ya se pueden Imaginar solamente La Next Gen Pero pues a 4 años Bueno Este año Se me hubiera hecho Un año perfecto Para que se lanzaran Esas madres Para que saliera Bloodborne No es que Es muy lento El cambio generacional Siempre es muy lento Yo solo Siempre no Sí O sea Normalmente Bueno De Por ejemplo Del cambio de generación De 360 A Xbox One Y de Play 3 A Play 4 Hubo un chingo De tiempo Donde No hubo juegos Es chido O sea Hubo juegos Que salían En el Xbox One Y en el 360 Y así Le quitaban cositas ¿No? O sea Como que le bajaban Los settings Pero también salían En el 360 Y ya hasta Que hubo Un juego Que yo lo recuerdo Porque es su juego Favorito Que es el juego Next Gen De Play 4 El primer juego Que realmente se veía Next Gen Fue Bloodborne No fue Bloodborne Bloodborne fue el primer juego Que si realmente decías No mames Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Poe Patrols Poe Patrols Y Pero Pues igual pasó Cuatro años después ¿Crees? Cuatro Cuatro años después De que salieron las consolas No es cierto Fueron dos Dos años después Dos años Exacto Nosotros ya habíamos Un chingo Sí Pero tuvimos una pandemia Pero lo malo aquí es El problema No sé si su problema Es que Cuando salió el One y el Play 4 Solo se hablaba de One y Play 4 Aquí lo que ya está molestando Es que ya están hablando De una siguiente generación Cuando todavía está Ni siquiera avanza Es que Por ejemplo ahorita Es que eso también Es una representación De la industria Y también de los medios En general Porque Pues los medios De videojuegos No es que digan No mames Mi fuente más confiable De información Es Javier Mi fuente más confiable Es como Javier Javier con su Switch 2 Hablando Todos los años Enero Enero 2025 Entonces siempre Están esos rumores Y siempre están hablando De eso Pero a mi perspectiva Yo creo que si se nota Muy cabrón Un salto gráfico Al menos Desde juegos Del año pasado Y ya ni siquiera Hablando como de Helldivers O Elden Ring En Sandland Ni se van a matar Exacto Ya es un punto Donde Ya no se trata De gráficos Ni de realismo Sino que de dirección Artística Porque Por ejemplo Comparar Final Fantasy 16 Con Elden Ring Gráficamente Pues Final Fantasy 16 Le parte su madre A Elden Ring Pero Elden Ring No es que se vea feo Es que tiene Decisiones Artísticas Artísticas Así Porque La belleza De Elden Ring Recae directamente En la iluminación Del mismo juego Gracias a su iluminación Es que las cosas Que no tienen texturas Tan chingonas Se ven mejor Se ven más bonitas Es el mismo truco Que usa Helldivers 2 Helldivers 2 No es un top Así gráficamente De no Vamos Final Fantasy El siguiente Final Fantasy 7 ¿No? Pinche juego feo Es feo Y es feo Y tiene Y porque utiliza El mismo truco De Elden Ring Que es su iluminación Y se nota mucho Hay partes donde En Helldivers Hay un poquito arriba Y el bloom De ese foco Está así A todo lo que da Porque Pinche juego Hecho con las patas ¿No? Pero me gusta mucho Sí Pues está increíble Pero está increíble Está bien cool Es el play Yo creo De lo visual Yo creo Ya lo jugué Mario Me hicieron mierda ¿Qué jugaste Helldivers? Sí ¿A poco o no? Sí Me lo prestaron tantito El día de la comuna Gracias a todos Por el día de la comunidad Este Jugamos Helldivers 2 Pero me dijeron Ah sí Eso va a estar fácil Y me hicieron caca Ya después nos dimos cuenta De que sí Había entrado Una misión más difícil Qué pedo Qué colegas Estás disparándole Una pinche plaga De monstruos Que vienen hacia ti Y de repente Te clavan la navaja Por atrás Muévete May Muévete Y tú no te puedes Porque tu mono Se cansa Si te quedas quieto Te mueres Se cansa Y luego No me quedo quieto Me pongo a correr Como pendejo Pum Barranco Me pongo a correr Te está saliendo De la cabezona Vamos al siguiente tema Vamos al siguiente tema Es Este Viva los SSBs Viva los SSBs Jodido el que no tenga Una consola de nueva generación Yo digo Sí soy Sí También tu foto Este Cambió Cambió Uno Edition 5 Por un Nintendo 64 El 10 me encanta Me gusta Es que es la pregunta 10 Me gusta streamear Me gusta streamear Sí Sí No En medio Yo 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 A mi no me gustaba streamear Wey Al chile Yo digo un intermedio Yo digo un intermedio Intermedio Pinche tibio O estoy de muy de buenas O estoy muy de mal Es que sí Es que un stream Te puede poner muy de buenas Pero que Es que En los streams No hay un punto medio Como de Entré Y como entré Acabó A que acabó el stream Y es como Me siento exactamente igual Cuando entré No, 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 no Entras un stream Y sales de él Hasta arriba O sales hasta abajo No hay punto medio Con los streams No hay No hay No, no, no hay Me gusta Me gusta Me gusta Porque aquí hay tres gentes Que streamearon Y ya no lo hacen Todos aquí streameamos Ah bueno Sí que ya no lo hacen Sí Sí, ya Sí, ya no lo hacen Ya Pues mira De hecho Hoy que estuvimos Preparando estos En el show Se streameó Ocho minutos Así que Venimos Y fueron borrados Venimos Venimos bajando De un stream Amigos Los cuatro Ya streameamos Esta semana Pónganse pilas Pónganse pilas Si no lo vieron Se lo vieron Vale, me ha contado De su época Streamer A ver tú Mario Sí, a mí sí me gusta Creo que Siempre me emputa Creo que es la temática De mis streams Es emputarme Y escuchar historias Al parecer Servir de psicólogo Que no lo soy Y al parecer La gente cree que puede Venir y decirme Oye, ayúdame con esto Y yo decir Ah, sí Pero tu problema Es que necesitas Hacer grabar Pero en general Me gusta Ahí que me vean Digo, nadie ve Como juego Al parecer Nada más es para echar chisme Pero está bien Lo encuentro Catártico Ajá Poderme Enojar y gritar Porque la verdad Este Normalmente Cuando yo juego Solo Sí me emputo Pero es muy interno O sea Ah, puta madre O sea, no lo No lo expreso O sea Cuando Digamos ahorita Con Sonic En las torres Este De satélite Pues es yo mismo Decir Ya esto hasta la madre Y Pero es interno No lo No lo expulso Y cuando estoy en el stream Pues sí tengo Todo el derecho De gritarles a todo De mandarlos Al diablo Y como Es liberador Es liberador Entonces sí Sí me gusta A veces me da mucha flojera Pero ya que estoy ahí Sí Es injusto Tú, vale Este Pues mira Pues que Yo no soy una persona Muy paciente La verdad Y Pues a mí sí Me desesperaba Porque me pasaba mucho Como Mario De que nada más Llegaba gente a contar Su historia De su vida Y Y a ti no te preguntaban Cómo estabas ¿No? Sí Sí güey Nunca Así Nadie me preguntaba ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya tomaste agua? ¡Hola pala! Ya llegué Adivina qué Como pinche diario Llegaban Espedían Y me botaban A la verga Y se iban Se acababan Y se iban Los peores son A los que les contestas En la frente Ni nada Los peores son A los que les contestas Que es como Ay qué crees Este Tú qué opinas Bla 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 Etcétera Les contestas Y ya no te Ya no hay feedback Porque ya se fueron Ni escucharon la respuesta Güey Y aparte Yo streameaba Como juegos Así de O te concentras O te carga la chingada Lice of P Fue el último que streameé Güey Hay un cabrón contándome Su pinche historia De desamor Con la misma pinche vieja Que lleva Como dos años Cagando el puto palo Que ya le dije Ya güey Por lo sano Déjalo en paz Que le vale verga Y pone su vida Y lo feo güey Es que Pues tú dirás Ah es un mensajote No son varios mensajitos Que van poniendo así Y entonces va saliendo Y pues yo estoy jugando Peleando contra el jefe Y luego este cabrón Se enoja Porque no lo leo güey Porque no le presto atención Porque estoy jugando En un stream De un juego güey Y así Estoy jugando el juego Pon atención Hijo de la verga Sí güey Y a mí Tenemos el speak El speak lo hicimos para Porque ya no leíamos Luego estábamos metidos En el juego Que no leíamos Y se nos daban Un buen de comentarios Y lo que les leíamos Ya llegaban más comentarios Qué considerados güey Lo más chido es que Aún cuando con el speak No lo escuchas Que es como Lo peor era Para mí de las peores cosas Era cuando hacíamos Stream los cuatro Con el speak Y estaba el speak Uno quería hablar Con tus amigos Uno quería hablar Con los amigos El señor Blablabla Dice Ese también Era un problema Un problema Que tenía Porque yo no podía Hacer colaboraciones Con otros compañeros Streamers O vamos a reunirnos A jugar un juego Porque A huevo La gente quería Que hablara con ellas Estoy haciendo un stream Vienes Entretener Venimos aquí Preparando algo Chistoso Para entretenerte Un ratito Pero también Creo que es un poco Es que yo por eso También Mi forma de Mi forma de ver Twitch Siempre ha sido Como de que Se acabó la pandemia Se acabó la era De los Este De los streamers Chiquitos Se acabó la era Porque este Era Era mucho Este formato De Abro Abro la sala Para que entres Platiques conmigo Y regularmente Era como esta Sesión de terapia De quiero sentirme Conectado a otro ser humano En la era Donde no me puedo Conectar con otro ser humano Porque estoy Encerrado en mi casa Y lo único que hay En mi casa Es internet Este Y por eso A mi me cuesta Trabajo Encontrarle un lugar Hoy en día Porque pues Hoy en día Pues ya Ustedes ya están Allá afuera Me puedo mover Y los alcanzo De por si Por mi parte A mi me gustaba mucho Por ejemplo Streamear Si tuve muchos momentos Que la neta Me gustaban mucho Yo estuve limitado Por mi Hard O sea la neta Yo no tengo El Las condiciones Para streamear Chido Ni la compu Ni el internet Pero la verdad Si me la pasaba Muy bien O sea de hecho David una vez Vio mi setup Que el pedo Para streamear Para mi Es que era Una hora De preparación Para dejar Todo el set Listo Y luego Y luego una hora Para quitar Todo Y para mi Gracias a la pandemia Este espacio existe Porque yo en la pandemia Fue que pude armar esto Precisamente para no tener Que montar y desmontar Porque también yo llegué A la streameada Con una Mac Que no soportaba OBS Sin capturadoras Este Jugando juegos Que dicen Ah pero este juego No demanda mucho Y dicen que si está para Mac No se veía un carajo Este El juego se escuchó Pacify Si Estaba muy cabrón Y luego Javi ¿Qué pasó? No y aún con todo eso O sea digo Hubo momentos que me divertí mucho Hacer streams con Mario Me gustaba mucho Hacer los de Catherine Este En general siempre hubo Un crecimiento Pero yo creo que hay dos cosas Uno es que por si Yo no conecté Mucho desde la parte de Como ser espectador de Twitch Yo nunca conecté Muy chido con eso O sea a mi me conecté Yo no veía a los demás De Xenomenoide Porque no me gustara Lo que ellos hicieran De hecho En los únicos streams A los que a veces me metían Pero así streams De quien sea Yo nunca conecté Como la idea de Ah es que este güey Está streamando 16 horas Yo de que Pero No o sea simplemente No conecté con ese pedo Entonces mucho menos En la pandemia Javi jamás me vio Es que Javi Es tu corazón viejo Solo veía a David Tenía sus preferidos Dios tiene sus preferidos No ni a David lo veía ¿Cómo no? ¿No? Qué curioso A veces pero también Qué curioso que sea David Yo me acuerdo Cuando me desvelaba Y nada más Estaba chido Despertarme un sábado Y de pronto Mario estaba streameando Resident Evil Y es como de Qué peda A las 12 de la noche Y te dormías otra vez Y seguía jugando Resident Evil Y digo Ah no mames Pero bueno O sea justamente Era como una época En la que al final No terminé conectando De todo chido En especial de 30 horas De son Sí Ay es que me gustaría O sea por ejemplo Platicándolo con Vale También está en YouTube ¿Eh? Vale Si quieres ir a ver Ponle en por 20 Para que veas Para que sean 15 La decadencia Ajá Para que sean 15 horas En vez de 30 Poco a poco La cara de Mario Se iba poniendo azul Y le iba creciendo Una nariz Hay una buena parte En donde lo acompañamos Donde pues este Hay mucha variedad Porque jugamos Le hicimos su pastel A Sony El primer TikTok Viral de Xenomenoide Viene de ahí El primer TikTok Viral viene de ahí Eso estuvo chido Creo que eso estuvo Bastante Las cosas de Twitch Que hicimos Eso fue de lo mejor Ese es mi highlight De streamear algo Sí la verdad es Y al final Que yo ya estaba destruido Ya no estuvo tan chido Sí en los últimos minutos Este Mario se rompió Sí Es que el pedo También es eso Que por algún tiempo El meta de Twitch Fue el meta del exceso Y justo lo que hizo Mario Era el tipo de contenidos Que ellos querían Como de alguien jugando Un juego 30 horas Yo jugando el juego Más castroso Por 5 horas seguidas Sea el haciendo El tintubre 3 años seguidos Sí Hasta la fecha Lo está haciendo Sí Sí A la gente le mama Ver sufrir gente En Twitch Ese es el pedo Sí A la gente le mama Ver a la gente Sufrir En general Sí a la gente le mama Ver Colero Conocimos Conocimos nueva gente Conocimos gente muy interesante Que de hecho Que lo conocieron En persona Donde quiera que estés También También Bicho También viene De Twitch Ellos vienen De Twitch Eso está padre Eso está padre O sea No todo es malo Yo también Tuve mis momentos Que recuerdo Con mucho cariño Pero Pero si ya Ya ahorita Ya lo último Si me desgastó Bien cabrón Es que es eso Ser streamear Es muy demandante Aunque parezca una mamada Porque la gente lo ve Y dice Es que nada más te sientes A jugar videojuegos En vivo Pero de cierto modo Si tiene su aspecto Es sentarte Jugar un videojuego Y entretener A la gente Esa es la parte Complicada Incluso también por eso Y lo platicaba Con Grencho En estos días que vino Que es como de Ah pero ya no sales Y le digo Es que si Opté por Ok si voy a streamear Pero no voy a poner La cámara Porque las últimas veces Me he puesto a dibujar Y yo cuando dibujo Yo me quiero poner cómodo Entonces de repente Sacarme un moco Este La panza Estar en calzones Y pues no quería Este Bueno en el calzón De estar así Ah si A mi Güey yo quitaba la cámara Y me acuerdo que Una vez llegó una morra Y dijo Prende cámara Y me donó bits Señor sí señor 15 bits Nosotros también Llegamos a bajarnos Los calzones Por 15 bits No mames Por un buen de bits No manches Por las monedas Del canal Y así De hecho Así fue como Conectó Este Gorras Con Con Xenomenoide Dijo Ah mira que hay un idiota Que se está emborrachando Por dinero En pay to win Lo voy a volver a hacer Pero voy a poner agua Ganamos 80 pesos Quizás Inoxicación por agua Ganamos Me gané Se repartió Se repartió partes iguales Vamos al siguiente Tema Agárralo acá El Tema Es Cada vez Disfruto menos Jugar videojuegos Desde su perspectiva Totalmente equivocado Yo si En un punto si Hay épocas Pero en general no Compárense ahorita Tú Jugando un videojuego Cuando eras niño Y estás jugando El que quieras De tu infancia No sientes un poco Como que la O sea porque Ahora ya estamos grandes No sé si la magia Depende del juego Ajá Y es que también Está en eso O sea Mantenerse fiel A lo que te gusta jugar Y jugarlo Porque te late Te nace Te late Y este Y pues porque son Tu tipo de juego O sea Si nos burlamos mucho Del peso de Digimon Perdón Mario Porque Pero pues ese wey Lo hace bien feliz Y a lo mejor Más que Sony Más que Sony Si el Mario La cara que pone No es de diversión Si el Mario Es un padre Digimon Si el Mario De 10 años Ponía esa cara Cuando jugaba Y la sigue manteniendo Yo creo que es suficiente Para decir Me sigo divirtiendo Igual con los videojuegos Y pues yo creo que Para motivos Del statement Está cumplidor Es este Ok Es fiel Yo retomando un poquito De lo de los directos Hubo un momento Donde ya no disfrutaba Los juegos Porque me ponía a jugar Y lo único que pensaba Era de Esta madre Esto lo debería de estar Extremeando Debería de estar haciendo Un video Es que lo vuelve Uno chamba Y ahí Ajá Y ahí fue donde dije No wey Deathloop Por ejemplo También en En varios grupos De los amigos Que conocíamos en stream Que iba a salir Algún lanzamiento grande De Nintendo Generalmente en mi caso Era de Nintendo Porque es como Lo que frecuento más Era como Ah no más Ya va a salir Mario Bla Lo vas a streamear Y era como No me pregunte Si lo voy a streamear Pregúntame Si lo voy a jugar Quiero jugarlo No quiero estar Ponerlo Y en primera Verlo en una pantalla Teniendo en mi sala Una pantalla Con un home theater Porque lo vendría A jugar aquí Todo en comprimido Claro Esa era mi primera Esa era mi primera razón También lo único Que si jugué así Fue Metroid Dread Que primero lo jugué Yo solo Y luego fue como Se me antoja jugarlo Otra vez en difícil Y se me antoja Eso si en stream A ver como me va Y por eso Yo por eso Desde como del inicio Digo no era mi plan Pero dije Ah no Hacerlo de Jugar todos los juegos De Sony Porque es algo Que ya he jugado No es algo Que va a llegar Algún Dude Y me vaya a decir Ah y es que se juega Si no estás jugando Cállate Cállate Yo estoy jugando Como yo quiero No O sea yo ya sé Como se juega Esto lo va a jugar Como yo quiero Y cuando Y todos me dicen Ahorita que también Creo que Puse en los comentarios Queremos ver Mario vs Xenoblade Creo que dicho Lo dijo Yo no O sea son juegos Que yo quiero jugar Para mí No quiero compartirlo Con ustedes Eso fue justamente Lo que aprendí ¿Sabes qué? Voy a jugar para mí Por eso Los streamers Que si larman En Twitch Juegan Fortnite Porque no se requiere Absoluta concentración Nada más allá Que el gameplay No requiere Un seguimiento Es como una serie Que no tienes que ir Como Que no tiene continuidad Que todos los capítulos Han autoconclusivos Ajá Sí, claro Claro, claro Pues es que Es muy pesado Porque yo sí recuerdo Que habían varios juegos Que yo decía No, yo quiero Yo quiero streamear O bueno, no sé Había unos que decía Yo quería streamear Los otros que harán Con el objetivo Simplemente para Como que se volvió Nuestra regla No dicha Y que la mayoría De los lanzamientos Ni los poníamos en stream A menos que Lo único que llegamos a hacer En su momento Era lanzamientos O sea, ahorita A lo mejor Lo hubiéramos hecho Con Stellar Blade Y con Sandland Que hubieran sido gameplays Y eso era divertido Que llegaba Que la última vez Que se hizo Que yo me acuerde Fue de The Stranding Que saliendo de la chamba Me fui a buscar el juego A un palacio de hierro O algo así Porque nos íbamos a ver En casa de Mario Y ahí lo íbamos a jugar Sí, sí Y así como que O sea, también Tampoco digo Que es la experiencia top Porque no estás poniendo atención Y por eso Lo estábamos jugando De culo De la mal Pero Pero tiene su parte chistosa Que salen cosas como De que Ah, tiré a mi mamá al río O cosas así, ¿no? Sí No, pues Spider-Man, güey Creo que Spider-Man Creo que Creo que todos Hemos acabado Spider-Man aquí No sé Pero cuando lo jugamos La primera vez Ninguno El de Play 4 O el primero Ah, ok Bueno, el Salió Y ninguno Cuando salió Lo compramos Día uno Lo jugamos Para gameplay No pusimos atención De cómo se jugaba O sea, lo hicimos Con las nalgas Lo jugamos bien mal Y hasta que cada uno Lo jugó Igual en los gameplays Creo que Soy el primero Yo fui el primero Que agarró el control Y cuando sales Por la ventana Y que en la pantalla Yo soy bien malo Para los Quick Time Events Siempre la cago En el primer intento Y sales por la ventana Y te sale Aprieta tal botón Para sacarte la araña Y columpiarte No lo apreté Y nada más Se ve como que Como mojón Mi Spider-Man Y se queda parado Así como No lo hice Por de Harry cuando jugó Spider-Man Miles Morales En stream Sí, ese también Estuvo medio de la verga Sí, por eso ya fue Fue como la verga Pero también lo que Me refiero también Es de Pues no sé Hay veces que ciertos juegos Siento que O sea, como que a veces Extraño cuando era Más chavillo Y tal vez era Tal vez es por eso De la niñez, ¿no? Que uno Recuerda que tienes Estos juegos que jugabas Te los agotabas todos Así Yo creo que más bien Cambia Cambia tu forma De jugar Sí Porque ahorita también La neta Yo Desde que tuve El capital Para comprarme Mis propios juegos Y poder comprarme Mis switches Después de que rompí Alguno Porque me ganaron En Smash Ok Este Después de eso Yo ya la neta Pues yo ya Es la época en la que Más se puede jugar Porque me compro Lo que yo quiero El Nintendo Switch También justamente Por eso ha sido Mi consola más abundante Porque desde día uno Que ya lleva Esa consola Siete años Pues justamente He estado como En esta edad adulta Donde yo me compro Mis fregaderas Claro Y uno tras otro No he cambiado Ningún juego No he revendido Ningún juego Por muy malo que esté Ahí lo tengo Como de bibliotequita Y sí Mi colección ahorita Más grande De videojuegos Es del Switch Yo creo que la Más de Xbox Yo tengo un chico Yo habla de Switch Yo no sé Yo no sé Pero estoy seguro Que de Play no es El de Play 5 no es Porque solo tengo Un juego físico De Play 5 Ah pero todos los demás Son digitales Ahí se ve Hasta se ve verde De todos los juegos Que hay Eso sí es cierto Mario es la única Persona que conozco Que tiene juegos De Xbox físicos Ahí están los de Switch Ahí están los de Play Y ahí están los de Wii Ahí va el siguiente Ah pero quería decir algo Justamente lo que decías De esto De la niñez Creo que antes No era tan clavado yo Antes no quería Platinarlos todos Solamente los acababa Veía los créditos Y decía Y entonces Sí hay unas veces Que te clavas tanto Que por necedad Quieres platinarlo Y es cuando Un juego ya no Tal vez ya no es tan divertido Porque ya llega un punto En que dices Es que esto ya no está chido Sí es que también También mi compadre Es bien competitivo Nada más porque No lo ha atrapado Un juego eSport Pero en el videojuego En general Es competitivo El muchacho O sea Él es de los que se mete A ver los trofeos De sus amigos Yo en mi vida Yo también Yo en mi vida Yo en mi vida Yo en mi vida ¿Cuánto había avanzado Vale en el del ring Y ya vi que es bien manco El cuñete No lo he jugado Porque Tengo que volver A rejugar Bloodborne Otra vez Si no me muero Este penejo No, no, no Pero sí Sí lo entiendo A ver va Vamos al siguiente Sí El anime es mejor Que la animación occidental El anime es mejor Sí Es que son 12 bokees Bien distintos No, bueno Pero si tienes que elegir O no me lo puedo animar Sí, sí Sí, es que ahorita No Difícil, ¿no? Porque Porque no Porque yo amo Me maman el anime Pero también la cosa es Sí, bueno Yo soy el Wii Sí, anime Me gusta mucho La animación El anime Sí, es que yo creo Que el anime Bueno, es que El anime puede ser Top animación mundial O puede ser también Una cátedra De cómo hacer Un capítulo De animación Con dos frames No olvidar Esos capítulos De Dragon Ball Donde es un minuto Haciéndole un paneo Al cuerpo de Goku Que ahí no hay animación Ahí nada más se animó La cámara Las legendarias escenas Este Donde no sabían Cigarras De Evangelion No Hay chicos Tomas de Evangelion Que son tomas estáticas Pero esa es la cosa Pero son cigarras Cuando tenían estos pedos De Presupuesto Presupuesto Todo eso Ahí luego Dios aventaba En estos trucazos De no Pero mira Es una toma artística No es nada más Rey y Azuka En el pinche elevador Por una toma sostenida Por dos minutos Y en silencio Por cierto Están contemplando La perra mamada Que dijo la otra Si vieron la segunda temporada De Invincible Justamente Cuando conoce A su fan Que hace Que hace animaciones A veces Ponemos gente En el fondo Ajá Y que lo están haciendo ¿No? Pero cuando te das Cuando se mueve Y ya se Todo este tiempo Todos estos años Y tenemos Los close up De los ojos Para que no se vea La animación Y la industria Diciéndote No güey Tienes que saber animar No es cierto Nada más tienes que saber Dibujar Y lo demás Se resuelve en post Ay pobrecito Tú padre ¿Qué opinas? ¿Tienes muy? ¿O no? Yo digo Yo me voy a quedar Es como ambas Pero Es que ambas Tienen los suyos Sí Es que La cosa yo siento Es que Luego el anime Es que No sé Siento que el anime Últimamente Sobre todo Ahora que hay Mucho producto Que hay de todo El anime Últimamente Es que Es un rango Muy amplio Si estamos hablando Solo artísticamente O también narrativamente ¿Por qué Narrativamente Queremos meter A Avatar Por ahí? Pues es que Narrativamente Por ejemplo En cuestión de humor Yo no soy muy De humor Japonés Muchas cosas Que a los japoneses Les dan así De No Porque son Muy expresivos ¿No? Así de Vieron los calzones A la niña de secundaria Ajá Porque eso es divertido Y dices Y dices Bueno wey Pues Qué chistoso ¿No? Y aquí En occidente Pues hay chistes Muy cagados Que son memes Lec Morty Wey Yendo a una serie Muy de niños A mi me mama El increíble Mundo de Gumball A mi me mama Tiene chistes Muy chingones Están muy padres Chapa Chapa Y es que también es eso La animación occidental Especialmente Últimamente Le han metido Como muy Ya les están dando No es como que Antes no tuviera potencial Sino que ahora Ya los están soltando Para que hagan cosas Cada vez más arriesgadas Y también los autores Que en su momento Eran Ah el que hacía Dexter Ah el que hacía Bob Esponja Bueno ese no Porque ya está Con Pero como que Estos autores importantes Pues ya como que Se volvieron independientes Y hacen sus desmadres Y ya salen cosas chidas Exacto Pues bueno El anime me gana Entonces Siguiente Halo Va a llegar Al Switch Si No Muy en contra Wey Si 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 va a llegar Al Switch Si va a pasar No wey Eventualmente Sucederá Va a estrenarse Con Halo Infinite En Playstation Especial En Play En Play No No en Play Play es Gears Play es terreno de Gears Mira Gears para Play Halo Para Nintendo Si Para Nintendo Para el Baby Y va a empezar Con el Con la versión Este Re-Master Collection No Ajá La Collection Como la que salió De Metal Gear Ajá Wow Ajá Va a salir con el Switch Es que ya no es el 1, 2 y 3 Ya es Rich Y es que además Recordemos ODST Y 4 Recordemos que Nintendo Ha sido como el Este Nintendo ahorita ha sido como el El Eden De jugar juegos Que en su momento No pudiste jugar Ahí es El Switch fue ese lugar Fue como de Ah no mames Si este nunca lo jugué En Play 3 Ah ya ahora estoy en Switch Lo voy a jugar A mi En el Switch Bah Bah Así si Así si En el Switch Ajá Y es que me Es que insisto Me encanta el ejemplo De la Metal Gear Collection Porque Salió bien culero Pero llegó en el Switch Y cayó parado Así que dijeron Se ve culero Justo como esperaba Pero no esperaba Que en todos lados Solo esperaba en esto En el Switch Llegó a Playstation 5 Y a Xbox Series X Y todos Se ve de la ultra verga Tu juego Y todos lo hicieron Cagada O sea Es la experiencia UG Entrar al Entrar al Al Switch Pero no No creo Yo creo que Xbox Quiebra antes de Prestar Halo a alguien No creo No creo El hambre es cabrón No pero yo creo Que esa va a ser Antes sueltan Yers y todo su pedo Porque Halo es su Es su bebé al que odian Es su Es su Es su Es su Escuché Escuché una Cosa de que Hay más juegos De Xbox En Play Que de Y adivina Cómo lo resumieron Los jugadores De Play Les mama Les encanta Así son Gracias Pentiment También He visto mucha gente Jugándolo en Switch ¿Cuál de? El Pentiment El Pentiment Es bueno Pentiment Vamos al siguiente Vamos al siguiente Ahí va Aquí está Aquí está tu silla Halo Ven Ah Eso sí me va PlayStation es mejor Que Xbox PlayStation es mejor Que Xbox Xbox Sí Pues Perdón Mario Está bien Todos están Mal Todos están No todos pueden tener gustos chingones Lamento que seas así Es que Xbox Xbox ya no es una consola Es un servicio Es otro pedo Puedo jugar Que hilo aquí Pero incluso como servicio Con este control Y esto Yo puedo jugar No 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 Con tu teléfono Jedi Survivor Lo puedo jugar De contra Ajá También se puede Y lo juegas ahí Pero No Porque tengo una telesofa No Tengo una compu Pero hay gente que no lo tiene Yo no he conocido Esa gente Esa gente está aquí con nosotros Vale Los puedes ver ahora mismo Los puedes ver Estar aquí con nosotros Sí efectivamente Es que mira Yo me acuerdo como No sé si Play es mejor Es mejor Aprendiendo de los demás Ok Porque a Play A Play le mama No No copiarse Sino inspirarse En las cosas Que hacen todos los demás Particularmente Nintendo Sí Porque a Xbox A Xbox Lo único que le ha Copiado Le ha Se ha inspirado Es el servicio De Playstation Extra Deluxe Y esas madres Que regalan juegos Pero Si algo Hice algo De decir Es que no hay Tanto juego No, no, no O sea Este control De aquí Es la única razón Por la que puedo decir Que el Play es mejor Que un Es hermoso Yo porque de todas las cosas Que saca La consola está muy chida Y yo quiero una Pero digamos Todo lo demás Que ha sacado Híjole Play O sea Ya basta El VR 2 Su piche Es portátil Es una segunda pantalla Para jugar Esa Porquería Entonces si tú me dices Como compañía Quien está haciendo mejor las cosas Tal vez el otro Está vendiendo más Pero el otro idiota Gastó millones En artículos estúpidos Que nadie va a comprar Porque son estúpidamente caros Y que no aportan nada Ocupas Comprar dos Play 5 Para jugar VR Eso es una mamada Lo del VR Es la peor mamada De la vida De por si el VR No es como que esté jalando chido Que por cierto El Apple Vision Pro Ya tuvieron que recortar Su expectativa De De ventas Que bueno Es que Está chido el concepto Y en general Todo dicen Es que es un gran producto En términos de calidad Esa Ya hay wey Ya es lavo Lavo Ahí la tengo Ahí la tengo El próximo Nintendo Switch 2 Va a ser de cardíaco Va a ser Va a ser impreso en 3D A ver Nos da tiempo Para otros dos temas Creo yo Ok Vamos a ver Lo tienes Ok Este tema De que salió Sonic Es más relevante A las nuevas generaciones Que Mario Sonic Sonic El personaje Sonic Ahorita es más relevante A las nuevas generaciones De lo que está ahorita Mario No Ahora Antes de Piensen Bueno a ver Vamos Primero que digan su respuesta Y luego las argumentas Tengo que hacer un estudio Curiosamente Me va a ir con sus hermanos No sabes que Verga Es que Sonic o Mario Yo voy a decir Y yo estoy de acuerdo Si yo también estoy de acuerdo Ya no Si me pusiste a pensar bastante Pero Es que si Tu Tu vale Que opinas Siento que Su época fue En los 90's Es así Completamente Fue de Sega Barra Sonic Pero no Es que ya O sea Si hay incluso Encuestas que dicen Mario Bros Es más popular Que Mickey Mouse Digo También no va a comparar A Sonic con Mickey Mouse Mickey Mouse dejó de ser cool Desde hace mucho Si Este Pero Pero o sea Es importante No digo que está Muy por detrás O sea yo creo que van Muy de la mano Pero híjole Mario Bros Y Nintendo Nintendo está viviendo Su mejor época en años Entonces pues Lo dudo Pero Pero estamos hablando Más bien como Personales Por lo mismo Y la verdad es que O sea No es por nada Pero he visto Más Niños Metiéndose Vestidos de Sonic Es que Sonic Es que Shadow Es que Sonic Y son O sea la nueva generación Que dice Javi Viene con Sonic Pero no por los juegos O Si no Los super Si no por el El personaje Y el estilo Es que siempre ha sido A mi también Este Me Sonic me entró Por los ojos Palabras limpias Vale Vale Es que yo voy a decir Que es Sonic Es más relevante Solo porque no hay Una segunda película De Mario Todavía Tal vez Por eso Y Porque he visto Más Putlex De Sonic Es que Es que eso es importante Porque La cosa aquí está Yo Ya he conocido Muchos niños Así que son Hijos de amigos O Por ejemplo Gente con la que yo trabajo Que le puso a su hijo Sonic No 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 Ven a casa Sonic González Así quería llamarse Mario Si se apellida González Mario Sonic González Pero no Te llamas Mario No Sonic Y Que Si yo pudiera Y tienes bigote Pues ya puedes Ya estás grandecito A mi me ha tocado Ver niños Este Por ejemplo Yo una vez fui a un De negocios En En Es que todo Lo tiene a la mano Que pedo Su Cuarto parece De tres metros Por tres metros Pero realmente Tiene un ojo de pescado Ya déjenme hablar a Javi No Cuéntanos el chiste Mielo No 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 Es que en la calle He visto a niños Vestidos de Sonic Vas a los centros comerciales Y hay niños Que si es así O sea Raritos si Pero no Bueno no Es que le están viviendo Le están viviendo Un cabrón Son niños Seamos sinceros Todos los niños Son raritos Ya no son tan relevantes Como los Skibidi Toilets Y Huggy Ya no lo son Ya Esos dos cabrones Son el top Bueno Ahorita Ahorita Pale acaba de sonar Como un abuelito Porque Skibidi Fue hace Cuatro meses Ya Te quedaste bien atrás Pero Ya No No más Fue como por ahí De noviembre Están alcanzando los 25 Guau Este Guau Guau Si vas a una primaria Hay niños O sea Si fue un gran impulso A la película de Mario Pero yo siento que El mame que trae Sonic Y la manera en la que su personaje Conecta con la juventud ¿Sonic ya En alguna de sus películas Usa una patineta? No Sí ¿Sonic? Sí ¿Sonic? No Pero Patineta Igual Radical Viejo Ajá Es que sí Creo que El problema es que ahorita Sonic ha sacado tantas cosas De multimedia Las series Las películas Las pequeñas animaciones Que hay en YouTube Los cómics Entonces se ha vuelto más Como que está en todas partes Por lo menos Aunque dices David Que su época Fue en los noventas Yo aquí en México Casi no vi cosas de Sonic En los noventas Yo quería cosas de Sonic Yo quería Bueno eso sí El pinche Samuels Todo es Sonic Todas las navidades Yo quería Pinche juguete de Sonic Jamás tuve un juguete Y ahorita ya no quiere Que le demos juguetes de Sonic El culero Y ya están todos allá Ahora están todos allá Porque me desquicié Porque por fin Por fin hubo un boom De Mercadais de Sonic Que fue como de Ah, juguetes Juguetes en todas partes De Sonic Boom, bitch Y por fin Le compré todo Lo que siempre había querido Lo que yo creo Es que más bien Los Millenials Somos los que conectamos Bien cabrón Con Con La IP de Mario Por completo O sea Nosotros somos los que estamos Llenando Los Nintendo World De Estados Unidos Y de Japón Se las va a conceder Y no lo digo seguido Tienen razón Ahí va el siguiente Y el último Para cerrar este Sonic Xeno Show Y irnos a los comentarios Wow Vamos a aventarnos De panza No, ese ya lo Ya medio ya lo hablamos Que era la era De los gameplays Era la era De los gameplays Como que ya se está Agotando Pero va mucho Lo que estábamos hablando De la pandemia Las IP de Nintendo Están sobrevaloradas Las IP de Nintendo No mames Este güey Quiere que Que no fuera Su casa Ya habló De Taylor Swift Y ahora vamos A aventarnos Con los fans De Nintendo Sí Recordad Que este es el episodio Donde Le dimos más amor A Sonic Que Nintendo Exacto Que Mario dijo Y cito Que el nuevo disco De Yo no El solo El solo es el mensajero El solo es el mensajero Yo solo llevo 8 canciones Y las 8 me están gustando Entonces Me faltan todavía Medio disco Más o medio disco Yo vi que dijiste Myth Pero bueno Las IP de Nintendo Están Sobrevaloradas Sobrevaloradas No digas mamadas Mary Jane Esa es mi respuesta El último tema Pero Si es igual de Nintendo Que yo Que le pasa A este Pues es que Pues yo digo que no 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 yo también Pues no Pues es que Es que Es que están bien hechas Es que están bien hechas Güey Déjate Están bien hechas Los juegos son divertidos Por eso Los juegos están bien hechos O sea No tiran un A veces hay juegos malos Güey O sea A Nintendo Mira A Nintendo le tengo Tanta confianza De que su siguiente Zelda Va a ser un buen Zelda Que a The Coalition Su siguiente Gears Va a ser un buen Gears O sea A ellos no les tengo La fe Y es que O sea También en realidad No hay Zeldas malos Incluso Los Zeldas más malones Lo único que tienen Es que tienen como ¿Los de Philips? Settings Como settings Como settings En donde necesitas Más personas Para jugarlo Pero es un muy buen Zelda Triforce Heroes Y Force Sword Son juegazos Pero necesitas más gente De su manera Ajá Pero Y después de ahí Zeldas En la saga O sea No Aquí no hablamos De Hyrule Warriors Sí creo que Creo que no Creo que se ganó La confianza Del público Porque Sabes que un juego De Nintendo Va a estar divertido Te va a entretener O sea Tal vez no sea La nueva joya del mundo Como pasó tal vez Con Princess Peach Para ustedes Yo no había jugado Pero Sigue siendo un juego Que te entretiene Y que te da Mientras Sigan haciendo cosas De calidad Pues No está sobrevaluado Simplemente Tiene nuestra confianza Sáquate otro Ya pon otro No mames La pregunta fue El cielo es azul Y el Javi Ya no hay más papel Tengo tres Están buenos De hecho Sí Están chidos Déjame revisar A ver Siguiente La dificultad Es importante Para disfrutar Un juego No Sí Sí Porque Acabas de salir Princess Peach Y gran parte No 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 me sangra el ano No me divierto No estoy diciendo No estoy diciendo Hola mi amor Si no sangra el ano Vale Estoy diciendo Que la única forma En la que va a disfrutar Princess Peach Es si lo juegas sentado En una licuadora Con una mano Te mueres una vez Te cortan la mano Así va a ser divertido Anal y hardcore Sí Mira No, no, no Pero yo no lo digo Como que algo Tiene que estar muy difícil Para que sea disfrutable Yo regularmente juego En dificultad normal O sea Para mí El normal Es ok Así se programó Esta es la chida Y cuando era más chico Yo buscaba la dificultad Very easy Para jugar Todos mis recién Vivos los pasan fácil Cuando era Cuando tenía 18 Ay ya Yo creí que eran Competitivos Órale Pichas puñetas Sincerame Mira Fíjate que Desde mi perspectiva Yo siento que No es que sea necesario Y no Tiene que ser un juego difícil Pero sí me gusta Cuando un juego Me plantea un reto Tal vez no un gran reto Tampoco O sea No tiene que ser La cosa más cabrona Que haya jugado en mi vida Pero sí Me he dado cuenta Que mientras La curva de aprendizaje Sea buena Y los retos Que me iban poniendo Sean satisfactorios Disfruto más Ese juego O sea Por ejemplo God of War Yo fui por la historia Me mamó Pero sinceramente Lo que más me gustó Fue la curva En el momento Me dije Si soy Si soy carajos Ve lo Como estás Siente satisfactorio Porque no es solo Como violencia Lo pendejo Es que sabes Que estás haciendo Los combos bien Que estás haciendo Las combinaciones chidos Que estás parreando bien Y dices Ah no mames Si te sientes así Entonces Siento que Incluso eso aplica A juegos Desde el Tetris Que es como de Ah ok El reto Que me va a poner Entonces O sea Me gusta cuando un juego Me pone un reto Que va acorde a la experiencia Que me quiere dar O sea No Tiene que ser un juego Perse Difícil O sea Por ejemplo Los juegos que más Me han decepcionado Por ejemplo Este Pokémon Escarlata Una de las razones Por la que su campaña Se me hizo decepcionante Porque si sentí Oye wey La curva No estaba nada bien Bien planteada No estoy diciendo Que tengas que hacer Un juego difícil Simplemente que vea la curva Y es como de No me lleva hasta Ningún lado Chico Ay curva wey Si se supone Que puedes ir a donde quieras Ay si No si O sea Wink wink El que está más difícil Está al otro lado Del mapa Pero si quieres ver Este Pero si O sea no sé Yo ahí pongo que si La dificultad si Influye en que tanto Voy a disfrutar un juego Pero No que tengas Un juego per se Yo creo que depende El juego Completamente Y también pues Las ganas que tenga uno De torturarse De torturarse Soy un veterano De los souls No Ya después De los souls Comentarios que huelen Cambias wey No vuelves a ser en mis Si de hecho si Todas las personas Que juegan souls Que a mi me da miedo Volverme a esa persona Cuando los juegue Porque Ya este Se vuelve como Una frase Es que yo jugué Ves los juegos De otra manera Y es como de Oye está difícil Pues yo jugué Dark Souls No O sea está difícil No deja tú Es como la gente Que le gusta un chingo El picante Y que le echa así Litros a sus tacos Es como de Oye amigo ese El guacamole está picante No Y le están echando un chingo Mi papá es Este Que le gusta mucho El picante Y este Luego cuando pregunto La comida Y mi papá me contesta Le iba Tú no me digas A tu nombre Yo me cuentas Sí Pues sí De cierta modo Sí Los primeros episodios Que estuve Me acuerdo que dije Que la ESO Me hizo muy fácil Y no sé quién fue Me dijo en los comentarios No mames Ese wey Ese wey No sabe lo que habla Ese wey Y pasa eso Es que caen mal Yo tengo Yo estuve Yo estuve en esa comunidad Wey Entre nosotros Nos odiamos Creo El odio ahí está Y hablando de El odio ahí está Y el sentimiento de superioridad También está Entonces depende mucho El juego Saludos Que voy haciéndome bueno Pero pues también Pues no sentir Que el juego Me lo está regalando Sí Eso sí Por ejemplo En ese tenor Yo hasta me Me estaba decepcionando Un poco de Mario RPG Cuando terminé la campaña Porque dije Wey wey Este juego estuvo Estuvo facilillo ¿No? O sea ya me había dado cuenta Que era como mi primer RPG Como lo describió David Pero cuando vi luego Los niveles que le agregaron Extra Que se tienen como su retito ahí Que no era mucho Tampoco No era Ni de pedo podría decir Que es un juego difícil Pero sí se sintió satisfactorio Al final Vamos a echarnos a los últimos Entonces en ese tenor Insisto Es lo que le dio Ese como Pero también cuenta Es justo Digamos Porque yo te digo Que ahorita yo estoy Sufriendo con Sonic Conteos por eso O sea de que todo el juego Realmente no está tan complicado Hay juegos que son En sus momentos de retos Y todo Pero no es que digas Ah no va Pinche juego difícil No No es esto Ah pues bueno Muchas veces Ni siquiera es como Ah es que está muy difícil Sino que Ahí me caga Cuando los juegos Toman el tema De daño por A la teoriedad O al azar Ah si Porque XCOM 2 Lo tiene A mi me mama XCOM 2 Pero es al azar Es tirar los dados Y puede que salga muy bien O puede que te vaya del culo Justo el de Mario RPG Tiene un boss Que es el Seferot Testarugo No Testarugo No es otro Testarugo El que trae su pinche trencito Toda su mecánica Es que aleatorio En algún punto Puede sacar un ataque Que mata a todo el equipo Y entonces Es como de No mames Que Castro Entonces Hay más que tu estrategia Bien planteada También es más como de A ver si en este turno A ese wey no le sale El RN que está De tu lado Ahí si ya digo No Espérate Y hablando de odio Las siguientes dos preguntas Van dedicadas a Dar tres miles Así que vamos a ver El primero De estos dos temas es Kojima está Sobrevalorado Si Y está loco Pero lo amamos Porque Hay que decirlo El wey ha hecho Grandes juegos Pero la manera En la que él Se para y dice Wey Hice un nuevo juego Y todos No mames El wey Voy a revolucionar El gaming Todo Nadie jugó De extra Ni dejes de fingir Nadie terminó Metal Gear 4 Porque nadie Quería un Play 3 En ese entonces Estaba carísimo Pero si Está muy sobrevalorado ¿Cree que está Sobrevalorado? Porque La cosa es que Kojima ha hecho Grandes juegos Son increíbles Oh si Son muy buenos Pero También Ha hecho Cosas raras ¿No? Mira En Metal Gear 5 Se notan mucho Sus fetiches Pero muy cabrón En Dead Stranding O sea El vato Hizo que Una de las mecánicas Principales Del juego Fuera Hacer pipí Hay un botón Hay un botón dedicado A hacer pipí ¿Qué otro juego? Bueno seguramente Hay alguno Hay medidor de pipí Como en Scott Pilgrim Pues si se te va acabando Tienes que hidratarte Otra vez En Catherine Si puedes ir a hacer pipí Pero eso es Atlus Pero vas al baño ¿No? Vas al baño Y haces pipí Atlus son raros Atlus es el wey Que se sienta Al final Del salón En la esquinita Ahí se sienta Atlus Y siempre saca 10 ¿Quién sabe cómo? Pero nadie le habla Y quieres acercarte A hablarles Como que huele a humedad Saludos bicho Es que le gusta A bicho le gusta mucho Los Persona últimamente Está bien Que te guste Persona Pero no te vuelvas fan de Atlus Es fan Ahorita es bien fan Bicho Ah también Tintín Saludos a los dos Los quiero mucho No wey Mi juego favorito es Catherine Y si hueles feo Si huelo a humedad Es cierto Ninguno huele feo Ninguno huele feo Pero la compañía Atlus Atlus huele a humedad La compañía Puede que sí Puede que sí Si huele a humedad Pero bueno Kojima está sobrevalorado Si no Mario Si o no Si David Que si Ya déjame leer los comentarios Dice Ya Vamos a leer los comentarios Entonces Mario No dijo Mario Quedan wey Si tengo un último A ver Ya Estoy harto de Marvel Pero ese se anuló Con el de Deadpool Si Le creo que todos Pues si Si Ya estamos todos Harto de Marvel Ya matenlo Si pero ahí sigo Pero si quiero ver Deadpool Si quiero ver Deadpool wey Y parece que se puso Bien vergas este X-Men 97 X-Men 97 Wey Capítulo 5 No he visto el 7 Pero el capítulo 5 Es Yo no sé si es spoiler Pero Hay un escenario Con Titania Titania He visto muchos memes Titania No mames El capítulo 5 Es todo lo que Quisiéramos ver En las películas O sea Es maravilloso Es mágico Te lleva en un rol En un escenario En un escenario Empieza con un capítulo De la playa Y termina como Game of Thrones Está bien cabrón Ah Creo que ya sé Que es el otro Tengo que ver eso Entonces La verdad Yo no esperaba nada Del 97 Porque yo recordaba La serie Está bien En 5 capítulos Dijeron A la verga Todo Ya no hay persona Tom Ward Dice a huevo Primero Tom Ward Dice la nota A huevo Segundo La nota fue Que aficionados Del Barcelona Ah La nota fue Que aficionados Del Barcelona Apedrearon El camión De sus jugadores Porque creyeron Que eran los Del Paris Saint Germain PSG Esto en el partido De vuelta De los cuartos De final De la UEFA Champions League Cristo Redentor La competencia Más importante De fútbol En el mundo Solo por debajo Del mundial De naciones De cada 4 años Es raro Pues se supone Que en el primer mundo Estos casos Son más aislados Pero bueno Españoles Wow En el partido En Barca La Cruz Azul La Cruz Azuleo Y dejó escapar Una ventaja La Cruz Azuleo La Cruz Azuleo La Cruz Azuleo La Cruz Azuleo Aplicó un Cruz Azulazo Mejor ¿Por qué no usas? Este Y dejó escapar Una ventaja De dos goles En el marcador Global Y de ira De 3 a 1 Terminaron perdiendo 5 Ah de ir de 3 a 1 Terminaron perdiendo 5 a 3 Ya se decantó Por fin A comprar Final Fantasy 15 Esa va a ser 16 Esa va a ser su compra De que no sabía Que comprarse Ya se decidió Por Final Fantasy 15 Me encanta Nada más Como un pequeño paréntesis Como leímos todo Un párrafo De FIFA Y David lo remató Con algo Que no tiene nada Claro Por supuesto Así funciona Los FIFA Street Estaban chidos Solo tuve el primero Pero efectivamente Era la fusión De FIFA con Street Por eso se llamaba De FIFA 17 Al Creo que 21 Los fusionaron Y el Street Era un modo de juego Incorporado Al mismo Ajá Pero creo que no les pegó Porque lo sacaron Y coincidimos Con Javi De que El Capitán Chubasa Estaba Lo más decepcionante Del juego Fue que al final Del mismo Chubasa Chubasa Chubasco No terminaba sin piernas Revelando que todo Fue un sueño Esa es la mejor mentira Que ha hecho el inconsciente Colectivo Colectivo Ajá Sí O sea que nosotros llegamos Y decidimos que ese era el final Se volvió un meme Culturalmente Es como no Y de pronto resulta que Amaneció sin piernas Era original en su momento Pero después ya empezamos A saltar todo Es que no O sea lo usamos Justo para burlarnos Con un ejemplo Pero eso nunca pasó Es que no Nunca pasó Tower dice No creo que ya no juegue Videojuegos Está demasiado ocupado Siéndole Delicioso Haciendo el delicioso O si Siendo el delicioso Ambas Venden 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 una maquinita Ahí pedorrona Este Busca El tema No Venden como una especie De Game Boy La otra vez vi un TikTok Que trae todos esos juegos Justamente ¿Y tiene dos palancas? Pues no sé Creo que no sé cuál es Pero está medio carito No sé Pero trae un chingo De juegos del Play 1 Y eso A lo mejor De ahí también entramos En temas De que tan bien Emulados están Pero pues si es para pasar El rato Yo creo que está bien Oigan Oigan ¿Y creen que poner Un café Con tomática Pokémon La canción De México Caiga muy pronto La voladora Por la eficiencia Sí Siento que puede ser Un buen mercado Y está desperdiciado Pues nada No porque ya tenemos Oficina de Pero si hay Si hay cafés Yo vivo con el miedo De que caigan De que caigan en parque hundido Un día van a llegar Así los oficistas De Pokémon Que además Todos Todos ahí Respirándole en la nuca A Niantic Que están ahí Con su stand oficial Que con una mano En la cintura Nos podrían acusar A todos Es que aquí hay Un montón de gallines Oye wey ¿Dónde está tu Tu postal de Niantic Wey ¿Qué? ¿Tu postal de Niantic ¿Dónde está wey? ¿O no eres parte del equipo? No, sí soy Sí soy ¿Quieres un sticker? Yo lo dibujé Con sus machams La chequera Por favor Y empiezan a agarrar A puta Dice Tom Waruf Si hubiera pagado Por ver a Starlight Ella sí que se hubiera Sentado en el cab Uy Ahora que se entere Que viene Sidney Swing Sí También Aunque se desgració Su carita hermosa Con operaciones Pasó de ser La violonosa Que te da orgullo No se hizo Que vas al trapecito De fiesta de Carlos Y que descubres En lo oscurito Que trae mejor equipo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Cómo? No sé ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Chale otra vez Bajó mi comentario Me limitaré a decir Que la prueba De que los senos Ya envejecieron En su plática del calor Es su plática del calor Igual me caga el calor Y el sudor de cola Soy Team Frío Y sí La pesta de jugadores Smash es legendaria En muchos foros y medios Se habla de ella Incluso se dice Que es estrategia Para desconcentrar A los rivales Con el tupo macizo A Pazuco Mi perfume favor Panta, sudor y culo A ver qué pasaba Para Mujer El Chance También El Chanel Delicioso Qué chingado Ok Ya vas tú Los de Martín Así es porque Su sombrero chino Bien racista Al que le dicen Señor semáforo El que voltea Todas las fotos De perfil de Javier Yo creo que se refiere A donde estoy usando Mujhkanka Eso no es racismo Es lealtad al partido ¿Sabes qué? ¿Cómo se dice? Apropiación cultural Apropiación cultural No, es el Comunismo internacional Son puntos sociales Este Entendí La referencia Del reencarnado Yo también Sí, entendí La referencia Y por eso Leí tu comentario Este Ah, bueno Es chistoso Que no hubiera ido A cuando le regalé Su Hell Divers Yo idiota Este Ah, y no invitaron Luego Lash Dice Como que huele a carnitas El que perdona Murió en la cruz Yo no Javier Derrán 2024 Mi gran frase Apropi dice Yo usaba los perfumes Seguramente se lo robó Alguien más ¿Quién habrá sido? Esa vez no fui yo Como todas sus frases Esta vez no fue mía Apropi dice Yo usaba los perfumes Los perfumes de Britney Los vimos Yo usaba la loción De Mr. Increíble Ustedes no tenían así como Los que me miraban a los niños Nunca me gustaron Los aromas perfumosos Me mareaba Nunca usé perfume Yo tengo un cuate Que Todo hasta Su edad adulta Sigue usando su loción De boba esponja Javier, ¿es tú? Porque hasta tiene su historia Que una vez Alguien le quiso hacer un regalo Dijo ¿Qué loción usas? Porque le querían Y el güey mamón Le dijo el nombre De la loción De como de aroma coral Pero se lo dijo en francés Porque lo dijo de mame Y la doña le consiguió Su loción de boba esponja Y el ojo no Yo me puse de mamila Ah, qué pendejo Ustedes no saben El nivel de calor Que se maneja En el hogar Del señor Kennedy Este Así que no Pueden decir Que no se le ama Ah, gracias Ah Javi tiene Tichet de patas Sí Sí Javi tiene Mi película favorita De Makoto Shinkai Es este El jardín de las palabras Porque 50% Mil 50% patas Javi Es lo más Javi Martín Eh El tipo ese Se parece a Patricio Pero se ríe Como medios En homenoide Ese güey Ese güey Ese güey Chale que no Agarras No se pare Ah Y dice El montaje De Henry Cavill Como si hubiera muerto Sí Ya no Ya hambrió Ya no podemos Ya no podemos Ligar Es intocable No hay nada que hacer Paolo dice Ya me acabé el podcast Y la neta Concuerdo con Palesum Palesum Es que me tenía que defender Ahora les contaré No No Charmine Gente Les invito a impermeabilizar El blanco ¿Qué? En blanco La verdad Si ayuda Yo lo hice en mi casa Hace años Y ya necesita retoque Pero cuando lo hice Por primera vez Si bajó la temperatura Un poco Ok Sí O sea Hay que impermeabilizar En blanco Para que Se guarde Ah ya Dice Dalmine Yo creo que me estaba Cubriendo Mensaje Desifrado Me dijo Me dijo Me dijo Dalmine Lo vi Me dijo Que leyera estos Ya no de una manera sarcástica Sino Más feliz Vamos a intentarlo Por eso Por eso Uno es team frío Porque la vida Nos permite Calentarnos Si hace frío De manera sencilla Pero si hace calor Toca gastar Mucho dinero Para retrascar Pero dice Por primera vez Estoy de acuerdo Al 223.6% Con Paolo Zoom Javi No digas mamadas ¿Cómo que el Switch 2 Con dos pantallas Conector propietario Necesita el chip De Elon Musk En la cabeza Para que funcione Ah huevo Ese es el futuro Cuando el pinche Switch 2 Tenga dos pantallas Y vas a decir No más Javier en verdad Sabía que pedo Hoy Hoy el Paolo Zoom Anda con todo Fans de fútbol Promedio De acuerdo al 344.3% Es que se está Diciendo Se me había olvidado Se me había olvidado Que dije eso Mario Te envidio Como no tienes una idea En el tiempo Del Gamecube y Wii Siempre quise un Wave Beer Nunca pude Comprarme uno Una serie De La Serpiente Sólida Por favor Bueno Pero no directamente De La Serpiente Sólida Sino de De vos Estaría Chido Ok De Naked Snake No puedo No sé qué le pasó A Dark Creo que Él también Se va a chocar Es como De ahora Porque Lo lograron Finalmente Lo rompieron Finalmente Lo lograron Una persona Que solo venía Aquí A pelearse Y le arruinaste En ese momento En ese momento Lo convirtieron En Bob Esponja En ese momento En ese momento Paolo Zoom volvió a llamarse Como debe ser Vale Zoom Se ha reivindicado Wow Me acordé de la vez Igual un bully Me molestaba Y me puse al tiro No nos peleamos Pero me dejó de molestar Yo antes era como tú Le digo Yo antes era como tú La voz está Yo antes era como tú No me gustaba Metal Gear Vivo Paolo Wow Nunca creí Nunca creí Y por último Ya voy a llegar Al Metal Gear Rising En stream Imagina eso Pali En próximas semanas Llegará Postdata Vale Zoom Omitiré tus últimos comentarios A Samy En este show Porque te reivindicado 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 Redimiste Ahora pura amor y paz Bueno Solo paz Y es más También Javi Perdona todo lo tuyo Porque haces una buena imitación De Jonathan Davis A Mario y Davey Siempre la se querida Es una persona complicada Y es que me encanta Porque este comentario Terminó muy bonito Y recuerde que el anterior Pélicu El anterior comentario Que hicimos fue para chingarlo Lo de Kojima Está pobre Sí Ahora va a venir otra vez Justamente estaba pensando Eso va a durar una semana Ya valió ver O sea Porque yo creo que con su optimismo Sobrevivió a la primera parte En la que hablamos de Deadpool Dijo Hey todo este tema Está chingón Y de ahí Todo se cae Justo cuando llegó Se llegara a lo bueno Porque quiere saber Cómo se oye su voz alegre Y llegó a lo de Kojima Algo ese día Se rompió Algo se quebró Creo que ese día Sí se va a romper Oigan Sí vi su blog Y me pregunté Cuando compraron los boletos De barco en Japón ¿Les hablaron en inglés O en japonés? Hablo de ustedes A los vendedores Bueno en general En el general Lo que pasa es que nosotros Tenemos este boleto Que era el De interacción En Japón De hecho es algo chido En Japón Enseñan la charola Nada más Está muy limitada Sí No incluso comprar boletos No tienes que hablar el idioma Pero afortunadamente Gorras y yo Sabemos un poquito De japonés Para comprar De hecho en general Todos tienen el nivel suficiente Para comprar cosas Entonces Creo que en ese aspecto No tuvimos ningún problema Como Que nos impidiera Comprar algo En el En el Extremo oriente Kore wa Y cura desca Y ya Sí Exacto Y le da el número en japonés Dice ¿Qué? Mochiron Yonhyakugou Yonichi Ah Escuché un 5 Un 1 Y un Jaja David en el blog Preguntaste sobre Caleta Caletilla Es que nadie conocía Me lastimaron mucho Con su falta De mexicanidad Sí Hasta la fecha No sabemos Que eso Nos va a llevar Nos va a llevar A Caleta Caletilla Bueno Sí El post de la pelea De poder Es que todos Lo vieron como un héroe Por golpear al señor Y se le subió La popularidad Y este Y ahora Es este El héroe Y luego su madre Le dijo Está bien Porque no 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 Entrené a un niño Débil Eso es Pasaron Aquí un cenodato Qué tanto me parezco a Javi Para ustedes El cenodato Es que con Javi En el aspecto físico Tenemos todo en común Lo robusto Pelilargo Lo desmadroso Y gritones Y los lentes Ojo Pero con Mario Tengo un común Más gustos Como The Walking Dead Sonic His War Nintendo Wii Se ve Cómo Aprender A vivir Etcétera Pero algo que los tres Tenemos en común Es que amamos A Dario ¿Qué? Sí, sí me amamos Muchas gracias a todos Puedes estar en el CenoShot Díganos si les gustó La dinámica Y si tienen algún Statement Que les gustaría Que nosotros Hiciéramos En otro video Por favor Pónganlo ahí abajo Especialmente tú Darmine Yo sé que tienes opiniones Y quieres juntarlas Entonces Este También Tom War Todos Por favor Coméntenos No olviden Seguirnos En todas nuestras redes sociales Y denle amor A nuestro último CenoBlog En Japón Es el primero De una serie Larguísima zona Aproximadamente 14 episodios Ahí se vuelven burros Ahí se vuelven burros Antes Tal vez nos vemos Nos vemos en el siguiente episodio De CenoShot Donde tal vez Y solo Tal vez Dark Mind Nos deje otro comentario bonito Sí Nos lo va a dejar bonito Eh Eh Se lo dejen bonito Es un honor Eh 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 ¡Gracias!